¡Suscríbete al canal! He visto que ha habido como salto se hace... ¡Viva! ¡Viva la pepa! Bienvenidos a Éxito Crítico, el canal de rol donde hay alguna energía. Esta semana, cosas que tenemos... No te voy a pedir idea. Mañana hay Dragon Heist. Hay Dragon Heist, vale, perfecto, porque iba a decir que no y vamos mal. No hay Strat. No hay Strat. ¿El viernes no hay Power Rangers? Eso lo confirmo, lo puedo confirmar, porque se emite a los sábados en Nickelodeon, como aprendí yo el viernes pasado cuando me quedé hasta las tantas esperando el capítulo. Bien, perfecto. Nickelodeon, páganos. Bien, el sábado vuelve el Mortal más débil, como sabía perfectamente. Y el domingo... ¡Guau! El domingo... Empieza la tercera historia del día. Estoy jugando la primera, mira, mira. ¡Bien! Bien. Igual, no sé si esta semana podremos meter en algún momento icons. ¿Hay o no icons? Sí, podéis. A ver, tenemos las skins, tenemos todo, tenemos preparado. Estoy en la mierda. Por eso, que igual para la semana que viene. Muy cansada, así que igual lo dejo para la semana que viene. Puede ser. Descansa, pues aprovecha. Si descanso, si de pronto mañana descanso y me vengo arriba otra vez, lo avisa. Podéis darnos dinero aquí en Twitch, si os suscribís, y para que Mon pueda tener descanso más relajado. Sí, yo tengo... ¿O metadona? No, tengo una máquina en casa que cambia dinero por energía. O sea, que si me mandáis dinero, puedo hacer más cosas todavía. Señor, agradecemos mucho las suscripciones, porque significa que podemos mejorar. Tiene una ranura que le metes monedas de euro y como son las costecitas esas de... Sí. Por favor, darnos dinero. El capitalismo y el mundo exterior me asustan. Necesito vivir de esto, dame dinero. Hostia, madre. Venirse al Discord y mira Twitter para más información, por favor. Sí, sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que somos demasiados. Ustedes tendrían que comenzar a matarnos uno a uno para practicar con todo el dinero de éxito crítico. No era eso. O sea, eso era el abaste de todo esto. Podemos emitirlo por Twitch y... A ver, a ver, el plan inicial era coger y conforme vayáis cogiendo más partidas de las que podéis asimilar, os muráis porque habéis jugado demasiado rol y entonces ir aumentando yo mis beneficios personales. Esto es así. Así que, bueno. Suena bien. Pero bueno, que mi plan sigue siendo cuando hay beneficios que la Toñi se compre una vida. Así que... Gracias. Eso afecta a Mario porque si la Toñi se compre una vida igual saldrá tú y a Mario. Dejadme ser novio florero, por favor. Novio florero. Mantened mi estilo de vida. Está muy guay hacer la intro de los recios porque como nuestro público siempre es un subconjunto del resto de stream. Sí, sí. Es como que podemos deciros toda esta mierda porque ya sabéis lo otro. Es que ya es... Aquí se viene con callo ya de rol. A ver, bueno, vamos a hablar de los recios, supongo. Tal vez. Bueno, Mon no. Mon dice que pasa de los recios. En este momento Roy se abandona la sala. Ha hecho hasta un raro la... Bueno, da igual, mira. Que los recios de Rufio, héroes de War Room, guerreros de Taldorei, aventureros... Estos guays están en una fiesta de parranda. Están siendo sociales en una fiesta con nobles. En el palacio de Taldorei. Hay que lo está pasando mejor. Hay que lo está pasando peor. Y en esta fiesta aparentemente hay algún tipo de espía. Alguien que se dedica a pasarle información al malo malísimo de esta campaña. Vamos a investigar muchísimo. No me acuerdo dónde tomé notas. No sé quién es nadie. Hay gente. Hay nobles. Hay... Hay ayuda de cámara. Gente que está trayendo bebidas constantemente. Hay guardias. Hay una gran cantidad de gente ahí. Y también está la troupe de Val. La familia artista que se dedica a viajar por Taldorei. Aparentemente con una última obra exitosa. Los recios de Rufio presentan gente. Los necios de Nufio. Sí. Oh, los necios. Los necios de Nufio. Qué putada. Qué putada. Me gustaría ser tú ahora mismo. Los participantes estaban por Windows y otros. Bien. El grupo de artistas representaron una obra paródica de los héroes. Todo el mundo se tomó bien. Y después de presentar a Val, a sus madres, al resto del grupo y al resto de la troupe, las cuales se componían por sus dos madres, Erila y Sera, y luego tres miembros más de la troupe que eran un humano llamado Niura Velerian, un enano llamado Tómez Hammerbomb y un tifling llamado Nash que todavía no lo han presentado pero lo han señalado mientras estaba recogiendo cosas de arriba. Un saludo. Habéis decidido que si podíais, por favor, por favor, por favor, hacer una canción en el escenario y habéis conmovido a los corazones de todo el mundo en una canción preciosa y maravillosa que pasará a la historia de este canal como la mejor obra de arte jamás realizada, ya no podéis superarlo, es porque canta Toñi, es posible, pero esto es así. Lo siento. Yo creo que le molas. Luego le mando menos. Mándale un DM o algo. No, DM soy yo. Así es como salida, literal. A mí me salió bien. La verdad es que a mí se me liga algo en memes. Bien, ahora que ya está esto así confirmado. Bien. Habéis terminado la actuación, estáis bajando mientras veis un montón de gente aplaudir. Bastante emocionados. Hay gente que se le han caído un par de lagrimitas, gente que está súper emocionada ante esto. Hay gente que se acerca a saludaros en un momento y os felicitan. Veis cómo Eduard Taldori, literal rey de todo el continente, levanta la copa en vuestra dirección. Un saludo. Y también veis a bastante gente que decide empezar a... Encuentra que la parte artística se ha acabado y empieza a bailar animadamente en este momento para seguir con el ambiente que se ha creado. Es que no sé si lo hace para atrás o para adelante. Mira, es para adelante. Me quemas, me quemas la luz. Y a la vez baila, es increíble. Bien. Gente que habéis conocido por ahí, habéis conocido a Marzo Zabra, una tifling que ha hablado con Royce de comida y que parece que ha caído en gracia. Tiene intereses en rutas comerciales. Uno de sus dos temas favoritos. Sí, sí, parece que sus dos temas favoritos por ahora son esos y son las rutas comerciales y la comida y básicamente son esos temas. Habéis conocido... Por aquí, dame un segundo... A nadie porque he perdido la hoja. En mi lista de gente, por algún motivo, apunté... Hope en mayúscula. Hope estaba y estaba... Como si se me va a olvidar, ¿sabes? También está Ralia. Están con roconcitos. Habéis conocido a... Habéis hablado con... El Forgías. Sí, había un elfo que parece ser que tenía una vida... El Elfo de los peros de colores. El Forgías. El Forgión. Sí, sí. No sabéis su nombre. No, no mito, sí, os dijeron su nombre. Su nombre es... Damos un segundo... Urder... Urder Nunum. Urder Nunum. No, Urder Nunum. Aparte de eso, también habéis conocido a Grois Brinkliver, una muchacha humana de melena larga y negra de la que sospecháis. ¿De la melena? Sí, de la melena explícitamente. Habéis conocido al mariscal real de Westbrook. El de Westbrook, de Wildemont, perdón, que no os ha dado su nombre en ningún momento. Habéis hablado con... Tengo por aquí puntado también con Tyrell, uno de los... Un camarero al cual le preguntaste... Tyree, perdón, que le preguntasteis cuatro cosas. Le preguntasteis dónde... Mientras le preguntó Hope, que dónde vivía, él dijo... Al lado de la plaza... De la casa. Ahí está. Estaba Hope, Naya y... Naya estaba como... Tengo ni puta idea de qué hacer. La energía gimbo era fuerte. Esa pareja. Sí, la verdad. Y Alana ha hecho un amigo en forma de un halfling llamado Castron Rivershaper, que... La mejor. Parecía que solo le gustaba hablar de la guerra, hablar de sus batallitas, hasta que ha llegado Alana y le ha dicho... Mira, yo soy más guay. Me acabo de acordar de... Todo el mundo está en plan... Las consecuencias de la guerra, el rollo diplomático... ¡Mis cojones! Esa es la energía de ese señor. El cual tiene mucho aprecio por la guerra y por sus cojones. Tiene cada cual... Como podéis ver, cada personaje es bidimensional porque tiene... Un momento, un momento. Hablar de matar cosas. Sí. Dos cojones. Bueno, habéis terminado, ya os digo, han bajado Val... Val Serena y el accesorio parlante Fragua, por el lado. Ha emitido luz después de estar desesperado durante un rato buscando... Varias lámparas para hacer su show, pero... Ha salido bien al final, que es lo que cuenta. ¿Qué es una lámpara sorda, por favor? ¿Qué le pasa a Cristina? Coño, pues es una lámpara que tiene unas ventanas que puedes modular la luz. Es una... Es lo que se usaba. Tiene paneles. Sí, es... O sea, no era una cosa rara, pero el nombre era muy gracioso y... Yo estaba seguro de que existía, pero no escuché. Una sesión eso... Dicho esto, ¿estáis todavía en el baile? Naya os saluda desde un lado en el que parece que está tranquilamente hablando con Hope. Son pobres. Y está... Tiene una borracha las dos, ¿verdad? No, están bastante sobrias. No tienes claro por qué, pero están las dos muy sobrias. Más que antes de que llegaseis, o sea... Te vino de ser borracha. Momentazo de la sesión pasada de... Naya recordándole que los pandines pueden autodesemborracharse a la punta de la vida. ¡Mirad, verdad! ¡Mirad, verdad! ¡Mirad, verdad! ¡Mirad, verdad! Pero ahí estamos. Bien. ¿Qué queréis hacer? ¿Qué hace Carthius? ¿Dónde estamos cada uno? Carthius... ¿Ves que está... Lidiando con... Ahora mismo hablando con uno de... Con uno de los miembros que está trayendo copa. Con un asistente. Parece que le está haciendo unos gestos como así. Como pidiéndole... ¿Intuyes que es algo relacionado con aguja y dedal? Y ves que tiene como el vestido roto por un lado. Sinceramente... No sé si es lo que ha pasado, pero ahora tiene el vestido roto. Tiene el traje roto. En realidad, ese gesto me ha recordado al takai a comer. Yo antes digo eso. Sí. Yo estaba pensando, ¿quiere algo de coser? No lo tienes claro. Podría ser takai a comer o aguja y dedal. Takai a coser. Takai a coser. Tiene su ropa. Un asistente. Un potito. Un potito. El típico potito que te apetece en una fiesta. El típico es un material para mending. Muchas veces te lo untas el poquito, le das y se arregla la medida. Bueno. ¿Qué queréis hacer? Un asistente tal. ¿Qué veces que estabais reuniendo? Hicieron esto, Serena y... Estábamos charlando con las mamás de Val, ¿no? Está, ya te digo, está ese grupo. Ha bajado Nash. Edila os lo presenta y dice, este es Nash, no tiene... Lamentablemente no puede hablar ahora mismo. Lleva tres días con la garganta bastante fastidiada. Hemos tenido una... Me ha pillado cuando bajamos del barco, estaba con la voz... ¿Es el tifling? Sí, es el tifling. Va a ser el tifling. Y se queda ahí atrás. Por eso no ha actuado hoy más allá de ocuparse de las... De mover a Tomet con la cuerda. Ha sido una situación muy interesante. Es paródica y si os ha picado un poco, entonces probablemente esté bien. Hay cosas que podemos corregir, pero... Tenemos ideas para el futuro con algunas cosas que Val nos va contando también. Ha sido muy divertido. Intentamos que la gente se lo pase bien. Tienes que obviar la calidad más emocionante cuando se trata de... Señalar un poco alrededor, hacia los nobles en general. Ya sabes. De todas formas, siempre he pensado que está bien hacer que la gente sonría y se lo pase bien. Por encima de otras cosas. Que se vayan contentos a su casa, siempre está bien. Vamos a coger algo de beber. Y algo de comer. Estamos muertas de hambre. ¿Te vemos por aquí, Val? Sí, sí. Y ves cómo se define. Te vuelve a dar un beso en la mejilla sera y suben las dos para arriba. Y bueno, estáis ahí tranquilamente. ¿Qué queréis hacer? ¿Qué hace Groa? Groa lo mismo, o sea... Acabas de bailar con ella. Acabas de bailar con ella. Mira en vuestra dirección. Cuando volvéis a contactar, mirad. Te hace un pequeño saludo y una pequeña sonrisa que notas. Y ya está. Y vuelve a seguir hablando en una charla que tiene con varios nobles ahora mismo. ¿Qué queréis hacer? 100% todas las mujeres atractivas que se han interesado por mí han sido malvadas. Bueno, excepto Hope. Hope. 50% en este caso. 66%... Vale, todas las mujeres que se han interesado por ti han resultado ser malvadas o bindos. O bindos. No creo que sea una bindo, ¿no? Te imagino. ¿Tenéis familia perdida por ahí? Supongo, ¿no? Y además problemático de que fuese una que nace. Sí, la verdad. Hay más que nace que bindos. Eso lo sabemos. La veis desenvolverse con gran soltura social y muy... No es que nace. No es que nace. No es que nace. Lo que os da malas vibras. No, la verdad, la gámela. No, que si os da malas vibras la señora. A ver, lo que sabemos de esta señora es que no se sabe nada de ella, nada más que lo que ella ha contado. Así que eso es un poco sospechoso. Su familia murió en extrañas circunstancias. No garantiza que sea una mala persona y tal, sino que han pasado cosas raras en su vida. Y siendo noble, a mí tampoco me extrañaría que pasaran ciertas cosas raras para dar cosas, así que... Igual mataste tú a sus padres, Tamara. No, es posible, sí. Vive en un estilo, no es posible. Mi único objetivo para esta noche es hablar con el Elforgías. ¿Quién se apunta? Vamos. ¿Vienes? Sí. Mejor, gracias. A Ur de Runum, el cual está tranquilamente hablando con unos... Con un par de nobles humanos. Veis que tiene a su lado un par de humanos. Uno que tiene la... Que es un enano con la... Más alto de lo normal en un enano. En plan significativamente más alto de lo que normalmente encontréis en un humano. En un enano. ¿Y qué lo hace que parezca realmente un enano? Y no un humano bajito. Tiene, diríais que tiene los... Es reduccionista, Antonia, pero vale. Claro, por eso es el enano. Digamos, hay más raros... Soy bajita, voy a hablar de gente bajita. Soy reduccionista. No, vale, no, 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 no. No ves que tiene la... Es broma, no falta que lo diga. El enano tiene una barba que es mucho más estúpida que la de cualquier humano. Tiene las paciones más anchas en general que la gran mayoría de gente. Pero no son tan grandes como las... Yo os digo, diríais que tiene ascendencia enana, pero no demasiado. Basta, basta, basta. Sí, ya sé de dónde viene el chiste. Me has cambiado el humano, pero no mucha. Y veis que también junto a él hay otro humano de aspecto cuidado, un noble, pero de alta clase. Veis que tiene la ropa muy bien cuidada, muy, 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 muy emperifollado con el cuello alto y os mira, saluda, se mueve hacia el lado y veis como este elfo se queda mirando a Royce, que hace así, se da media vuelta y se va. Pero veis que este elfo tiene una melena enorme multicolor. Yo paso entre los demás y le ofrezco la mano en plan... Un placer, señor Nunu, nos han hablado de usted. Me encanta su documentario de hoy. Sí, sí. Le he dado el nombre en la mano. Qué delicia tenerla aquí hoy. Un placer conocerle. Desde que he entrado me ha maravillado el atuendo que lleva hoy. Vas tú divina también. Muchas gracias. Estás orgulloso. La verdad es que tienes una clase... O sea, no quiero decir nada del resto, pero tú... ¡Guau! Intento vestir para impresionar. ¿Qué puedo decir? ¿Y lo consigues? ¿Lo consigues? La única competición real hoy aquí. Tiene razón. Pero bueno, ¿qué puedo hacer por vos y vuestro acompañante? Simplemente estaba realmente intrigada por cómo había conseguido su look de hoy. No me sabe qué palabra. Es primordial, pero... El idioma. No, no te preocupes. Esto no ha sido nada. Ocho, ocho horas de trabajo esta mañana de mis sirvientes para terminar de teñir el pelo. Ha estado bastante bien. Se lo ha teñido a mí mismo. Sí, sí, claro, por supuesto. A ver, no yo mismo, por supuesto. Tengo gente que se ocupa de ello. ¿Quién se teñía el pelo? Así mismo, o sea... Este es Robby subiendo uno de mis compañeros de aventuras. Sí, sí, la obra ha sido muy divertida. Y la dante. Sí, la verdad es que... Ha sido una gran actuación. Se ha divertido usted. No se puede encontrar con la trupe de la luna para estas cosas. Son maravillosos. Tendrías que haber estado aquí cuando la... Se ríe un poco. Cuando el evento de la Bolet fue una aventura increíble. Con toda la historia de la Bolet. Tenían un pequeño pulpo en una pecera. Y era increíblemente divertido. Seguro que lo fue. Estoy seguro. Un pulpo en lugar de una Bolet, ¿eh, Roy? Lo pillaste porque los aboleces son como pulpos pequeños. Claro. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Simplemente queríamos saludar. Es usted la persona más destacable de la sala. En eso no hay duda, la verdad. Estamos haciendo un poco de networking. No hablo tanto primordial, pero bueno. Estamos expandiendo un poco nuestra red de contactos. Oh, eso siempre, siempre, siempre es importante. Te pone una mano en el hombro, Royce. Es increíblemente importante hacer siempre buenos contactos con los demás. Unir vínculos es algo que ha hecho tal Dory especialmente grande. Se gira hacia Serena. Claro, es lo que decimos siempre. Hay que tener amigos en todas partes. Por supuesto que sí. Nosotros somos amigos aquí, así que... Es como las cosas se hacen grandes. La verdad es que... La verdad es que sí. Además con todo esto de la guerra... Últimamente no hay prácticamente momentos divertidos en el palacio. No, es... Es lo malo de estas desgracias. Es difícil pasarlo bien cuando hay gente... Es un momento difícil para todos. Sufriamos. Sufriamos. Antes, mirad, antes me encantaba poder traer unas pequeñas frutas que tenían en una zona del norte. En realidad traía unas frutas deliciosas y ya no puedo conseguirlas. Esto es terrible. Hecho de menos las uvas de allí. Estaban tan ricas. La guerra afecta a todo el mundo al final. Por eso estamos trabajando para terminarla de una forma rápida y efectiva. Oh, eso es estupendo. ¿Veis? Eso es lo que hace falta. Gente con decisión. Que se ocupe de las medidas reales. Y entre vos y yo, no los militares. Los militares y los burócratas lo único que hacen es extender la guerra para que aquellos que pueden se beneficien de ella. Y eso no le interesa a nadie. En ese momento veis como el enano que estaba al lado hace así, tal, hace así, se empieza a irse. ¿Va ahí? Sí, se va ahí. Es, es, es... Ah, ah, ahm... Carno, Carno. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se ha ido de repente? Ah, no. Solo el negocio de su familia se basa en la creación de armas. Entiendo. No, no parece llevar para todo. Siempre cuando saca el tema de la guerra siempre se pone muy sensible y se acaba yendo. Ay, supongo que a él le debería interesar también esto. Realmente. Eh... Alguien tiene que ofrecer... Carno, quédate, venga, hombre. Quédate. Ojalá no sé qué dice. Si se da la vuelta y se queda allí quieto, callado. Cero personalidad. Pero a ver, es evidente que en un problema que afecta a todo el mundo, porque va a ser algo... Sí, con igual además. A gran escala, va a ser terrible. Todo el mundo tiene que aportar algo. No, claro, claro. A lo más mínimo. Hay que proteger a los más débiles e inocentes, que no van a poder defenderse, ¿no? Claro, por eso llevo pidiendo tiempo que se me financie una guardia privada. Y nadie lo hace. Y estoy indefenso. A ver, es que... Esa financiación realmente estaría mejor puesta en defender, en general, ¿no? Si se defiende el país entero, también le afecta a usted. Para terminar la guerra cuanto antes y que podáis volver a vuestros asuntos, como todos los demás. Todo el mundo quiere volver a reír y a celebrar y a festejar. Pero esto es inevitable. Va a llegar algún día. Lo suyo es ocuparse de ello cuanto antes. Siempre hay guerras cada dos por tres por todos lados. No a la misma escala. También lo sabes. ¿Crees que van a llegar aquí? ¿La capital? Creemos que lo que va a llegar aquí es peor que un ejército, mi señor. No me llames mi señor excepto en la cama. Bien, dicho esto... Bien. Pero, ¿tú crees de verdad, de verdad, que esto es tan peligroso? ¿Qué pueden hacer cuatro gigantes? No es por dármelas de importante. No, por supuesto. Pero somos los recios de Rufio. Hemos visto cosas que no se podría imaginar. Peligros que podrían acabar con mundos. Tengo laz con la música. Ahora. Estoy sin escucharlo. Por eso vamos a estar ahí en primera línea para encargarnos de ese problema y para asegurarnos de que no llegue demasiado lejos. Pero, claro, vamos a necesitar ayuda. Haz una tira de persuasión en ventaja porque Royce te está ayudando aunque solo sea con su increíble atractivo sexual. Tiro sexy. Cierra la boca y se guapo. También ha dado ciertos argumentos. Y además, todo el mundo, cuando has dicho lo de que no le llames mi señor salvo en la cama, todo el mundo ha hecho. Y yo he hecho. He respondido rápido. He estado rápido. Sí, lo he notado. Lo he notado. Estoy orgulloso de ti. Casi le doy a desventaja. No. No, está saliendo bien. Para tener un más mucho. ¿Y de qué estaríamos hablando? ¿Tengo que ir a la guerra? No me apetece ir a la guerra. Vos no, por supuesto. Ah, vale. Si usted no ha entrenado para la batalla, hay muchas maneras de ayudar. Alguien tiene que ayudar a financiar. Por ejemplo, decía que su amigo, ¿cómo se llamaba? Jarno. 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 Jarno, sí. ¿Usted, su familia, se dedica a fabricar armas? Sí. ¿De algún sitio tiene que salir el dinero para pagar el material? Por ejemplo. Y, por supuesto, alguien tiene que poner esas armas y alguien tiene que poner a la gente que vaya a defender a los demás. Mira, Lady Marrot ahí atrás, señora Latifling. ¿Estás charlando con ella? ¿Estaría interesada en un esfuerzo compartido respecto a la guerra a cambio de hablar para establecer rutas comerciales como vuelve a ser? Hablando de eso, claro, alguien tendrá que alimentar a las tropas y asegurarse de que la gente no pasa hambre. No está conectado. Hay muchas formas de ayudar. ¿Habrá alguien que conocerá a gente que puede curar, por ejemplo, con magia o con otros medios y que se pueda encargar de ayudar a las tropas a mantenerse a salvo? ¿Me estás diciendo que es... He tenido una revelación, Serena. Te coge, te coge, te pone mal el hombro. Por favor. Creo que todos somos parte de un engranaje enorme que es la vida. Esto es... Esto es muy revelador. ¡Conectados! Tienes toda la razón, es cierto. ¿Te imaginas? Que realmente somos... Todos podemos hacer cosas tan grandes. Al final lo mismo. Esto es... Esto es... Hace una última tirada de persuasión, Serena. Esta vez normal, porque Ruiz no parece muy convencido por el milagro que es la vida. Mi reflejo me ha fallado ahí. O sea... ¿Te ha podido el cinismo? Trece. Trece, dices. ¡Jo! Bueno... No me lo había planteado nunca así, pero quizá... Haz así, hace un gesto. Viene y ves que aparece un... Parece ser un... Un ayudante de cámara. Parece que estaba sentado en una mesa. Viene. Acerca. Ah. Sí, sí. Y señor... Señor Nunu... Mi billetera. Coge. Escribe una cifra. Haz así. Y cruza y cruza y cruza y empieza... ¿Ves cómo empieza a cruzar a toda prisa la sala? Tal cual. ¡Edward! ¡Edward! ¡Tengo ideas! Y se acerca hasta Edward, que está así que le mira muy confuso, le da un... Le da el... El talón. El talón. Y ves que Edward hace una... Pon una sonrisa enorme y empieza... Y cogen una copa y empiezan los dos a tomar algo. Mira en vuestra dirección y hace... Así. Perfectamente. Voy a apreciar el brazo, Serena. Tal cual. ¿Vosotros veis como eso? ¿Habéis pasado esto? Elena no se queda como... Sí. Ha sido un placer. Por Harold. Sí. Si necesitar... No me da tiempo por hablar de las orogías. Seguro que luego puedes hablar con él si te interesa. Si no... Quiero decir, está ahí mismo. Queda mucha noche por adelante, no te preocupes. Vale, de acuerdo. Volvéis. Además, yo creo que le gustas. Sí. ¿El resto del grupo queréis hacer algo? ¿Habéis estado haciendo algo en concreto durante este rato mientras Serena y Roy se han ido a socializar? Comer. Vale. Empiezas a comer. Está todo bastante muy rico. Empiezas a comer. Hay... Ahora me han traído unas empanadas caseras que están... Cada una está rellena de cosas distintas y están separadas. Hay de verduras, hay de carne, hay de pescado. Hay... Algunas que están... Cuando las pruebas saben ácidas, como si tuvieran algún tipo de fruta que no has probado nunca, que parece venir de algún otro lado distinto aquí. ¿Notas? Todo tiene este toque de exotismo, pero está todo bien. Dirías que le faltan un par de bollitos de War Room, pero quitando eso está todo bien. Voy a intentar comer en plan... Perfecto. Educadamente, sin... Tienes un problema con esto. Vas comiendo educadamente, pero conforme vas comiendo educadamente te das cuenta de que implica comer lento y te va entrando más hambre. No hay problema con comer lento. Así se disfruta más. O sea, claro. A mí me entra mucha más hambre. A mí me entra mucha más hambre. No hay ningún problema. Vale. ¿Ves cómo sentada ahí está...? Te reto a encontrar la empanada de piña. Ah. ¿Es una cuestión de que las tengo que probar todas o de velocidad? Las dos. No. No podemos escuchar, Val. O sea, sí. Quiero hacerlo. ¿Qué va a hacer? Vale. Quiero quitarme estos zapatos y desabrocharme el cinturón este tan mono que me has puesto, que es precioso. Es preciosísimo. O sea, me encanta. Y zamparme todas estas empanadas. Pero la imagen que vamos a dar delante de toda esta gente... Estoy sufriendo mucho, Val. Estoy haciendo esfuerzos. ¿Está la Tiflin por ahí cerca? La Tiflin está... ¿Ves que estáis hablando y está literalmente sentada en el sofá de enfrente y tiene una bandeja? Y ahora mismo la bandeja está hasta arriba de empanaditas. Ha cogido varias empanaditas y se la ha llevado para su lado. Y os está mirando, pero en plan está escuchando activamente vuestra conversación en plan... Empiezo como a levantar la voz un poco, educadamente, pero como para que se escuche más. Es que he escuchado que hay como dos empanadillas de piña. ¿Vale? Y son el manjar de... Sí, las empanadillas de piña son el manjar más exquisito que existe, supongo. Hace mucho tiempo que no paso por por Emón y la verdad es que me encanta. Me encanta. Es que son lo mejor de aquí. Es una pena que con esto de de la guerra y que tenga que la ciudad estar gastando el dinero en otras cosas que no sea la maravillosa gastronomía que tienes. Sí, por supuesto. En este momento miráis y veis como miráis hacia el lado y veis como falta media bandeja de empanadillas y literalmente miráis y ya no están y veis veis como está caminando a paso ligero hacia otro lado la tifling haciendo así y de vez cuando habrá alguna medio de piña y pero se gira se gira hacia vosotros os mira así un poco de arriba abajo como con desconfianza y se mete otra empanadilla te queda mirando está como me muero está haciendo paraguayo y camala les busco con la mirada a ver por favor y ahora que estáis que están haciendo los novios coja a Robes para que veáis conmigo vamos dando vueltas por la sala buscando a la gente yo lo que de hecho yo lo que quería hacer era fijarme en hacia donde se ha ido Nash Nash está ahora mismo está literalmente está quieto con una bebida bebiendo al lado de los músicos me muestra así parece estar mirando tranquilamente la sala general tranquilamente está bebiendo con una copa y está apoyado contra la pared al lado de donde están los músicos tocando vale se le ve tranquilo no se le ve que nervioso de ningún tipo ni nada hazme una tirada de Insane y está hablando con los músicos no, no está hablando con nadie no está hablando con nadie solo está bebiendo y está callado y quieto echas en una pared vale y quiero ver si eso sí está vale a ver miras así por encima a ver si ves algo raro joder ¿dónde está? ¿qué? miran nuestras señoras están muy guapas esta noche todas ellas sí sí impresionante todo bonito 23 23 de Insight vale te fijas en dos cosas que te llaman la atención de este tipo la primera es que no está apoyado en plan casual de estoy aquí tal no, no está de pie tenso completamente no está apoyado en la pared sino que parece que está apoyado en la pared pero ya está completamente vertical sin apoyarse y en segundo lugar está todo el rato mirando hacia una zona donde todo el rato su mirada va cíclicamente de un lado a otro pero se detiene durante mucho rato en un sitio antes de volver a mirar otra vez a todos lados distraídamente en lo que parece ser el grupo donde está Groa Groa vale la señora con la que había bailado sí a Lana y que había hablado con y que había hablado un rato con Royce vale voy a mientras me acerco a a Fragua ese ese tal Nash no me gusta nada estar fijándose demasiado en Groa y esa gente Fragua ha vuelto a coger la cajita la tiene en la mano y tiene cara de llevar un par de minutos buscando a Kamala ah sí eso eso pensaba yo recuérdame quién es Nash Nash es uno de los de la trupe de de las madres de de Val ese y o sea hago un gesto con la cabeza para señalar la si decía que no se podía hablar porque tenía la voz un poco tocada si hubiera algún confidente o algún espía tendría sentido integrarse en la trupe si ven cosas tienen acceso a lugares que los demás no y todo el mundo les tiene cierta confianza si lo que no entiendo es por qué están mirando tanto a esa gente guerra el resto dónde están estáis por ahí bailando y demás aparentemente sí anda arrastrando a Royce por la sala de baile le estoy arreglando un poco el cinturón a Alana para que tenga más libertad más vuelo ¿vale? libertad de englutición notas como un peso se va de ti Alana y tienes libertad y espacio para hacer tus actividades crecer como persona expandir tus horizontes se nos ha levantado y gracioso no expandir horizontalmente y bueno entiendo que Alana está comiendo al lado gombal sí de acuerdo yo quiero según lo que sé yo de las de las pociones y del uso de los campos de antimagia y tal dentro de un campo antimagia las pociones tampoco funcionan hablamos de qué tipo de pociones la poción por ejemplo de trusín que tengo de acuerdo hace una tirada de arcana para ver qué recuerdas de cuando en algún momento te haya hablado Fragua al respecto cuando Fragua o Furjar estaban explicándomelo y yo estaba jugando con Shigitake y Portobello veamos si recuerdas algo de ese evento ha puesto la voz tan adorable que no se ha oído con el micro sí es demasiado aguda son como personitas ahora sí creo que creo que a ver cuatro 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 recuerdas que Shigitake es ligeramente más grande que Portobello es un poquito más grande pero se comporta de forma más infantil es un bebé grande dirías que podría ser una serie de éxito perfectamente en cualquier momento pero al margen de eso no recuerdas muy bien recuerdas a Fragua diciendo bla 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 poción bla 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 espera Val ¿tú crees que si me tomara esta poción ahora dentro del campo antimagia tú sabes de magia tú tienes control sí pero es una cosa un poco más de sentimiento ¿sabes? ¿sientes que si yo tomara esta poción funcionaría? déjame consultarlo con mi músculo de sentir lo mejor es que habrán sonado tres melodías diferentes en tiempos diferentes 20 no natural 20 no natural ¿dirías que probablemente funcione? es probable las pociones no son con furos claca a mí me queda salvación de constitución a bajar los bollos a bajar los bollos exacto ¿sabes? cuando los niños comen y están ahí se me hace bola y te han beber agua y dices no que te atragantas pues eso claro los niños los niños sí 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 todos sabemos mucho de niños ¿verdad chicos? claro claro es por los niños constitución los adultos nunca harían esas cosas 15 15 notas te notas ligeramente achispada como si hubieras bebido una bebida alcohólica pero empiezas a ver a través del plano de terreno empiezas a ver la existencia de criaturas que existen en otro plano que se superpone al nuestro y que se están moviendo por la sala ¿ves? ¿ves? dirías que estás viendo una manta raya que se mueve por el techo estás viendo sombras y lugares extraños ¿ves que en general en en toda la zona donde da la luz ¿no ves? a ver dame un segundo que con esto ganas True Sight ves Magical Dharma Invisible Creatures detectas ilusiones visuales y Save and Throw vale perfecto y Groa tiene una imagen superpuesta que te cagas ¿quién es? ¿quién hay debajo? ¿alguien que conoces? ¿no ves? ¿no ves? ¿no ves? ¿no ves la forma? tiene tiene alas se ve cuernos cubilón una armadura pesada con una espada al lado ¿es la sucubo que conocemos? ¿no le ves? ¿ves la forma original? vale pero te voy a decir porque por cómo lo es es muy probable que lo sea pero no tienes 100% claro podría ser otra sucubo demonio que se disfraza otra sucubo diferente que pasase por aquí que está ahí por alguna razón vale 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 Royce voy a buscar a Royce Royce está Alana ¿de qué era la poción? Alana ¿veis? ¿veis Alana cruzar rápidamente hasta la pista de baile? agarrar a Royce vale 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 Alana hazme una tirada de performance en ventaja ¿sabes una cosa? no normal porque estás achispa estoy achispada no vale no vale es injustísimo lo sé lo sé tienes las pupilas un poco dilatadas chispas te coge seis escucha una cosa llevo dos semanas llevo dos semanas practicando con Selena para aprender a bailar porque te quería impresionar porque yo no soy de fiestas pero quería aprender a bailar súper bien para que dijeras hola mi mujer mola que te cagas mira que bien baila pero ¿sabes una cosa? escucha 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 esto es súper importante una pareja de nobles que hay al suelo la agarro el cuello la acerco luego le digo creo que hay debajo una señora con alas y cuernos estoy casi segura que es la Sokubo sigue bailando hay que fingir que sigamos estamos esperando aparte hay una manta raya en el techo la hostia de grandes súper guapa vale tenemos dos problemas graves solo dos me parece bien dos podemos comprobar control con ellos el primero es que he jurado protegerla de vosotros vale el segundo es que creas que necesitas aprender a bailar para molar estoy un ok bonk chocáis contra otra pareja paramos en el centro de la sala de baile y le voy a dar un beso tranquilito y suave estás borracha hola es la poción es que Jorja le ha puesto un extra y no sé lo que tenemos que avisar al resto silenciosamente sin más llevar mucho la atención y yo tengo que marcharme a hacer otra cosa porque si no voy a tener que estar en medio tengo una idea vale miro a el forjías de reojo igual no es el momento de irse a una orgía pero ok vive tu vida tengo dos opciones en este momento me voy a la orgía o me quedo aquí a pelearme contra vosotros para protegerla a su cubo como lo ves en este momento ves Alana haces contacto visual con Groa que te está mirando te ha estado mirando a ti particularmente durante toda la noche y en este momento de mira se abren un poco sus ojos hace un gesto así con la cabeza y se sienta en un sillón que hay que hay en la parte de arriba ¿qué debería hacer ahora? si está aquí en público deberías hablar con ella yo ¿quieres que vaya contigo? sí no vale sí, sí guay guay pero no intentes hacerle nada no creo que pudiera no quiero que esta noche sea la noche en que te pego otra vez pero económicamente ya nos hemos pegado en alguna ocasión por diferentes motivos jugando ¡ay no! sí 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 es mejorar claro 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 sí 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 aún así es una frase muy desafortunada sí así varios nobles de dos escandalizan recordad que estamos rodeados de gente ¿qué tal? iba a decir algo que si no es porque hay una guerra y tenemos que recabar apoyos lo hubiera soltado y esos nobles me ayudían para siempre ¿qué es? no no vamos a hablar con la su me acerco a la señora en plan ¿veis como el resto veis esto veis que Alana ha ido a toda velocidad ha cogido a Royce ha embestido a aproximadamente 8 o 9 personas mientras gira a toda ¿sabes cuando alguien decide en las en las tazas que giran que es el momento de que la taza va a girar de verdad esto era un poco la energía de Alana mi sueño es poderme montar en una alguna vez en mi vida para sembrar el caos a punto de montarme la otra vale sí perfecto bien pero Clau me apoya ¿pero qué hace? y pues veis esto y veis como acto seguido empiezan a caminar en dirección hacia unos asientos donde veis que se acaba de sentar Groa puedo decir Laval que me ayude a sembrar el caos del baile haciendo cambio de parejas y haciendo que los naules que se han ido cayendo acaben muy felices bailando vale he acabado con la burguesía en otro momento Serena te apoyaría yo mientras quería coger a Fragua en plan vamos a hacer que estamos bailando de forma normal sin caernos a ser posible a ir comunicando lo de Nash al resto vale os acercáis y estáis bailando mientras el resto está recolocando y haciendo cambios de parejas y tenéis a Val y a Serena para comunicarle lo de Nash si mientras el resto estáis todavía diciendo que hacer vale estáis todavía bailando y girando hablando antes de eso cambio oye el Nash ese no me gusta nada no para de mirar a Groa y por cierto ¿qué hacen ahora esos con Groa? no lo sé ¿tienen todos un crush con él? creo que a Groa le gusta lana a mí me parece que están bailando con ella ¿qué preguntas? a mí me parece que están bailando ¿no? sí supongo pero no normalmente no arrasas con todo el mundo para bailar bueno nosotros por lo visto lo hemos hecho antes pero bueno lo hemos hecho sin querer los recios convierten un baile de alta alcurnia en un pogo ya es así es esa energía a estas alturas lo que me sorprende es que no hayan lanzado un rayo o desenvainado las armas vamos a confiar en que no va a pasar que buena noche a toda la gente iniciativa más cuatro os queremos mucho estamos aquí un poco sin contexto en un baile de alta alcurnia en el que vamos a hablar con una traidora pero bueno quedaros por aquí un rato estamos recabando amigos y intentando encontrar a la guerra a la chivata pero y acabando y tomando drogas por lo visto y acabando con la hamburguesía si le pedís pociones a vuestro fungomante particular os meterá drogas en la poquilla y yo preguntó si querías algo pitante o no o sea en el colacado de fantasía cuando voy con Alana voy a tener que hablar con el fungomante sobre que te eche drogas en la bebida o sea me parece un poco seguro hay que decir que el fungomante preguntó tampoco no lo sé no lo saben no no pero comento por si acaso en general vale es como no he hecho no he hecho drogas sin que sin que hubiera no no escucho una cosa el fungomante dijo si quería algo extra no específico el que ya sabe no 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 ya sabe voy de camino y le digo a Alana ya sabe voy de camino y le digo a Alana dijo que si querías algo extra le dijiste que si verdad creo que si te falta un ornitorrinco con sombrero de copa delante de Alana así flotando en el espacio espectral un ornitorrinco si cerre el ornitorrinco porque aquí no hay ornitorrinco subís subís las escaleras y llegáis Lady Groa este es mi marido nos conocemos perfectamente los tres ah si que sois vale sois tan discretos como no sé no lifante en una cacharrería supongo tanto tiempo seguimos sin conocer tu nombre ay damos uno el de esta noche el de esta noche seguro si quieres ese creo que está bien hoy que tal la velada bien la agradable el resto está colocándose un poco en posición supongo más o menos como funciona lo de mantener una ilusión en un campo de antimagia no es magia es el secreto claro quita el jefe podemos sentar un momentito si por favor hay confianza suficiente siéntate siéntate Royce que bueno me habéis pillado ha sido bastante obvio ¿no? ¿cuál es el plan? que ¿cómo termina esto? hoy no sales de aquí con facilidad ni con nada útil ves ese ese es tu fallo Royce no ves más allá es muy listo pero no ves más allá de la siguiente jugada no estás viendo el esquema general ¿qué gano yo hoy aquí yo? ¿qué hago yo aquí hoy mostrándome de forma tan evidente respecto al resto? tienes razón nunca se me ha dado bien esto es armada ¿verdad? no me viene a dignar a responder a esa pregunta vamos a ver esto es bastante sencillo estoy harta but cansada y hastiada de hacer la voluntad de otra gente estoy harta de haber estado durante siglos bajo una puñetera fortaleza enana atrapada por unas cadenas hechas por un mago que creía que podía controlarme estoy harta de haber sido liberada por un grupo de aventureros que sinceramente no parecían gran cosa no ha sido sorprendente y volver al hogar solo para que los demonios más poderosos me vuelvan a ordenar y a mandar y destrozarme en estos momentos veis como físicamente la cara ha cambiado y es claramente la de Cillian y ves que tiene un montón de cicatrices curadas por toda la cara y que parecen extenderse por el resto del cuerpo esto no estoy hartísima de todo parece que me voy a librar escapado estoy en otro plano estoy en el plano astral estoy libre libre para hacer lo que yo quiera por fin y es la glacia me encuentra me someten a experimentos me cambian y ahora tengo que volver a hacer su voluntad y ser su espía y quien se ocupa de mantener el negocio de traer personas para ser convertidas en juguetes de guerra estoy tan harta tan cansada tal y como yo lo veo tenemos un buen historial destrozando la jerarquía de tu jefe sí y eso es con lo que estoy contando pero Haciano nos ve como una amenaza nos ve como un problema está cualquier día puede recuperar a su hijo puede conseguir el clavis puede es largo a cielo tampoco piensa que fragua en alguno de estos momentos va a volver a todo esto es ridículo yo os conozco yo os he visto ya sé como funcionáis sois peligrosos y eso es con lo que estoy contando sabes porque afortunadamente sus instrucciones eran bastante vagas como para que tuviera yo margen de maniobra espía en la corte danos la información de lo que planea y claro una necesita refuerzos necesita a gente que se ocupe de de por si pasase algo claro así que una se ocupa de hacer lo típico coges una persona la rajas y la despellejas con mucha calma lentamente te deleitas poco a poco vas quitando cada parte y cuando está vacío es un prácticamente hueco si lo curas bien prácticamente tarda mucho en envejecer con las prácticas adecuadas puedes cubrir a gente con su piel y con suficiente arte y habilidad veis en ese momento como a través de la sala veis os fijáis en dos cosas la primera es que los que habéis estado atento a Nash veis como Nash su piel se empieza a tensar en sitios y veis que está tirantes y veis como al mover un poco hacia un lado la 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 cabeza veis como empiezan a rasgarse en algunos lados la piel como si fuera una tela cuesta veis debajo de eso tendones que empiezan a rasgarse y bajo eso una piel metálica pero en ese momento lo que veis que más os llama la atención y que os llega la sangre es un haz de luz de lo que parece ser a toda velocidad corriendo una figura que pega un brinco enorme desde cerca de donde estaba lo diré Carthius ves que Carthius hace así se levanta al instante ves como salta por los aires ves que se le está rasgando de la velocidad a la que coge y el movimiento parte de piel humana y veis un Warforge que salta y se coloca encima de la lámpara a una velocidad que diríais no es posible subir ahí arriba solo podría alguien como Serena como Serena perdón no como Kamala veis como rompe de un golpe la lámpara y cae hacia abajo y veis seis figuras que empiezan a moverse quitándose la piel que tienen debajo y veis dice he tenido que apañarlo todavía están en fase experimental pero yo los llamo los recios veis que uno me ha hecho un lesser restoration Mario si sé en cuanto se para quitarme el veis como un el enano este lo diré Suriden empieza a alzarse y veis como levanta un mandoble enorme del que salen llamas veis me levanto buenas noches tenemos cosas que hacer y un poco pasadlo bien veis como el Tifling deja pasar a otro Warforge del cual veis en ese momento en el momento que se han roto la lámpara arriba ha caído al suelo de un estruendo veis como Val en tu cabeza automáticamente es oye Ángel Val Ángel ese de allí lo traen ellos y ves como está canalizando poder arcano oscuro en una de las manos veis como desde arriba cae haciendo una caída de tres puntos un Warforge que se levanta que ha roto la lámpara ves otro que tiene un escudo y una espada veis como una de las camareras saca unas cuchillas enormes una hecha de rayo prácticamente y la otra de hielo y tirar iniciativa porque os enfrentáis a los recios de Rufio si me permites en cuanto veo eso cojo la caja que tengo y se la os dejo en la preparación de lo que queráis ahora mismo esto no ha pasado en medio segundo vale cojo la caja que tengo en las manos abro los ojos mucho y se la se la pongo a cámara se la tiro a cámara quería haber hecho esto de otra forma ¿qué? ¿cómo? ¿qué? ¿qué es esto? ¿por qué no podemos tener cosas bonitas? porque están aquí para cosas y dentro de la caja está eso vale están ves unos guantes cubiertos con adamantino y que son los guantes de millones de litros sí dadme un segundo que os estoy colocando en él si alguien me he dejado que no tal pero voy a intentar colocaros de la forma mejor que pueda por las mismas posiciones en las que habéis estado en este turbomapa enorme ok y que ha llevado cierto esfuerzo no sé dónde estoy todavía no estás todavía no estás esperadme un segundo a ver no estáis todos ahora mismo por si acaso Kamala y Fragua estáis al lado del del ordo con Serena y Val al lado estamos por aquí dadme un segundo porque aquí quien tiene que estar es mi ubicación favorita de crear joder a ver ahora pienso en un mamut también no tú dices hay muchos que son simplemente nobles que están asustados y están temblando hay un huevo de civiles en esta sala ahora mismo que viene bueno será una lucha civilizada eso es una posibilidad a ver no sé si os estáis viendo todos en el mapa estáis todos ahora mismo creo que ok vale dadme un segundo te voy a poner a Naya también Naya está aquí con un juego de mientras me daría tiempo a ponerme los guantes te voy a decir que sí vale o sea yo os digo que están empezando a rasgarse a moverse veis a gente que está empezando a no saber qué hacer veis a este vale voy a a ver qué más tengo que hacer por aquí dando un segundo que no sé si tengo todos localizados ahora mismo bien dónde está dónde está Kamala la 2 Kamala 2 Kamala 2 ha saltado está aquí me gusta mucho este token parece Jimmy Olsen entrando en pánico es un poco así se tiene una energía correcta esos dos son miembros de la trupe vale me fastidia un poco que sean todos los tokens o azules o rojos porque no es como los azules son ya ya civiles y los rojos son los malos todos no por si acaso los los enemigos los puedo marcar para que tengáis todos los enemigos en el mapa si les puedo poner no sé un puntito rojo a los enemigos vale venga genial gracias nada nada porque yo sé que es un mapa enorme esto es mucha cosa y tengo que tener que me acerco a ese de ahí es un civil oh no oh no oh no has matado un noble yo solo quería hacer orgías pobrecito uno acaba de tener una revelación deja que viva ops hay chile que dame un segundo me está faltando aquí gente que o sea me cuesta a mí también para que veas ahora mismo que es un mapa gigantesco voy a ir al baño vale sí dame un segundo dos tres uno dos tres cuatro cinco ¿quién me falta? dame un segundo estoy aquí bueno Royce y tal están ahí Royce vindo iniciativa por favor sí la iniciativa la iniciativa sí ahora le voy a dar pero lo agradeceré para cuando eso la tiro a mano Mario sí sí no te preocupes mientras puedas añadirla luego sin problema en un momento yo te la tiro por aquí he sacado un uno pero no sí es más cinco por algo que ya no recuerdo joder me tengo un minuto eh vale aquí está este otro yo concluí con la iniciativa pero el tirón el dadón vale gente que sabéis que son enemigos los he marcado a todos pero aún así para que los veáis vale está uno esquina superior izquierda que tiene una espada y un escudo aquí ha aparecido una una muchacha con que se ha transfigurado en una warforge con dos espadas una de rayo y una de de luz perdón una de rayo y una de agua aquí al lado del rey el enano el enano que ha sacado una espada con fuego verde el alfil eh a la derecha al lado del grupo de música está está el que parece el que era un tifling que parece haber canalizado energías oscuras que han hecho mal rollo a a a ilum va al 2 la persona que ha pegado esta volteret turbo volteret está al lado de la de la lámpara que ha caído y ahora ya te digo no tiene nada más que radio el propio el propio dibujo es lo único que tiene de radio de influencia antimágica y al lado de entre uno de los uno de los que parece un noble está con de aquí ha levantado lo que parece ser un escudo también y una espada y parece que además de eso tiene está emitiendo una ligeras electricidad por los ojos ahora mismo vale y además de eso aquí tenéis a a la sucubo aquí está Carthius ¿dónde está el payaso? aquí el payaso no le veo no le veo no le veo aquí a la derecha está ahí echado aquí está justo un poco más abajo de Carthius están las madres de Val sí el resto de la trupe está al lado de la música Hope y Naya están aquí pero veis que ambas están ahora mismo cayendo al suelo inconscientes no ante algo that's inconvenient also convenient así que soy él y bueno dónde está el rey y Marian que están ahí y voy a tirar iniciativa de cada uno de estos recién has cambiado Royce creo la iniciativa en el estamos a tomar y se va por culo todos de todos ¿verdad? ¿he tirado la de Royce? no 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 he tirado o sea no yo tengo aquí las dos correctas yo me veo a Royce con un 24 estaba contestando a ah vale tengo que tirar iniciativa ¿no? sí el cuerpo de los warforged no se considera objeto ¿no? ¿el qué? el cuerpo de los warforged no se considera el tuyo no se considera no van a ser los suyos eres una persona eres una persona ¿habéis establecido que son personas? ahora os jodéis no se usan los cuerpos sino objetos cuerpos eso es problemático tienes que actualizar eso otra cuestión estoy todavía metiendo las iniciativas perdona no, no pasa nada si yo acabo de llegar ¿cómo se combatía? malamente buena pregunta hay cosas aquí vale pero es que además no sé ni cuál es mi clase de armadura ahora mismo creo que es como 10 más tu modificador de de destreza es 11 yo me he puesto la armadura evidentemente bueno ¿llevas la armadura debajo de la ropa? llevaba el brazalete ah tú tienes el brazalete ya está todo tuyo no es problema vale el de Iron Man y he dicho que llevaba el escudo de hecho he llevado el escudo arriba abajo tú estás lo que no llevo es la vara y eso no lo dije o sea que no hay problema vale creo que ya tengo la iniciativa de todos ¿qué dijiste que era la clase de armadura? destreza más perdón 10 más tu modificador de destreza si no lleváis armadura más más la bendición de Melora ¿no? que son más uno ahora pues sí 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 la bendición de Melora aplica vale pues ni tan mal podría ser peor Mario ¿me recuerdas también el spellcasting focus perdón la gente que no es si afecta a todo o sea todo lo que son materiales que requieren de 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 cualquier tipo de componente material vale se requieren materiales el hechizo sí el sustituto era el es el me refiero tengo un más 2 a eso entonces a 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 el el modificador eso no afecta para el modificador solo te va a afectar para el hecho de que necesitas materiales para poder lanzar los hechizos sí pero el hecho de que no es más 2 o sea se reduce en 2 porque no tienes encima el el instrumento vale o sea es como si los como que no lleva encima el instrumento con que ha tocado ah es verdad tú te has traído el mágico ¿verdad? sí vale entonces no he dicho nada mi pregunta es que tengo por el como despertó el sí el instrumento tengo un más 2 al el despertacastin focus bonus sin que se sí sí o sea el valor se aplica DC y a vale ok vale pues en principio voy a ponerlas a ordenar las iniciativas y el primero de todos de hecho va a ser Carthius ojalá se muera Carthius tal cual está así veis que desenvaina una hoja oculta que tiene entre las entre la entre la ropa ¿entre qué? entre las nalgas ¿ves? entre las nalgas ¿te imaginas? ¿con qué estaba faltando eso? no había un fanart en plan cómic del vestido de Wonder Woman en plan ¿y cómo? ¿qué pasa con la parte de abajo? lo tenía como aguantante como cuando te meten las dragas un pastel traque abajo para comodidades para comodidades para comodidades de todo el mundo voy a considerar yo digo toda la gente que está ahí los nobles están parados en el sitio acojonados ¿vale? esto está pasando en segundos ellos no tienen tiempo reaccionar no tienen iniciativa la gente que se mueva se va a mover que no son combatientes se van a mover en iniciativa 20 sí claro lo que estoy diciendo es esa gente está más o menos fija ahí ¿vale? salvo que yo establezca algo consideras que están ahí quietos y muy asustados ya te digo Carthius baja corriendo y mientras hace eso lanza una daga al aire y la daga en vez de caer o hacer nada hace y se queda volando al lado de él ok y de esta vaina ya os digo ha sacado un estoque que es prácticamente es una hoja prácticamente increíblemente delgada pero que cuando la saca veis que emite un resplandor entero azul mira hacia vosotros y dice esto es cosa otra actuación vuestra y se queda por ahí Royce te toca a ti ves que Dante ha faltado un nombre mejor Cilian se queda mira de nada por esto por cierto si te quedas por aquí charlamos luego voy a seguir corriendo ¿de qué va? ¿de qué va? 2 3 voy a saltar a la pista 4 5 y 6 y el rollo es que mientras salto voy a invocar la espada en la otra mano cuando caiga voy a girar sobre mí mismo y lanzarla por el suelo resbalando hacia Fragua vale pues acaso este es el aura de antimaje y con el mismo giro pero solo en ese trozo ¿vale? o sea no es una cosa enorme solo donde está la gema en sí ¿qué me ha tirado? te ha tirado la espada la espada resbalando la mata a dragones y con el mismo giro voy a sacar la daga plateada que había que había colado y le voy a hacer lo mismo hacia Serena a resbalar por el suelo Serena está sacando las suyas de la espalda es verdad las tuyas todos tenemos las armas anyways la mayoría de ellos no todos estoy bastante a ver no hay gente que no se ha traído sus armas pero literalmente sabes que por si acaso sabes que Fragua puede literalmente refundir su mano para invocar un arma y que sale de literalmente su cuerpo cierto más información que sabe todo el mundo Serena lleva el anillo y en el anillo hay cosas y Serena tiene el anillo de Naya por ejemplo ostras el anillo y Serena tiene el anillo y veis que está llevándose la mano te lo digo para que reformules tu turno si quieres no nos dejaron no nos dejaron todas las armas al principio porque os dejaron os dejaron entrar con escudos y tal porque para no nos dejaron entrar con la espada de Naya la daga que llevaba yo el escudo de Alana mi vestido el vestido tenía integradas las espadas si se había hecho como es verdad si es verdad el escudo tiene integradas las espadas porque parecen decorativas pero no lo son la gente está haciendo las movidas el boceto no se ve porque no se le ve la espalda pero ya me inventaré algo encima no sabes que está en el anillo de Serena sabes que lo de la espada lo voy a hacer igual pasas la espada para allá voy a decirte que es parte de tu propia acción porque si no recuerdo mal requiere una acción invocar tu arma ¿no? recuerdo que una acción bonus invocar un arma míralo por si acaso porque es importante la distinción ahora mismo si no es una si es una acción bonus pues lo sepa acción bonus acción bonus de acuerdo gastas la bonus haces así te voy a decir que como parte de la acción bonus teniendo la fuerza que tienes y es una interacción con objeto si no haces nada más con objetos en esta ronda puedes deslizarla directamente hasta donde está fragua hacia donde está fragua y con mi acción me voy a seguir moviendo entonces vale recuerda que no tienes el cinturón puesto o lo tienes puesto no no lo llevas de acuerdo dos tres cuatro cinco seis y ya está de acuerdo Serena ¿voy yo? sí 23 pensaba que que Val también había sacado un tres pero supongo que no no Val tiene un trece vale vale no es que como estaba mirando el chat del ya te digo ¿por qué le he tirado mano? estupendo vale o sea Royce le ha tirado una parada le ha pasado una espada por el suelo a fragua vale vale pues sacar mis espadas es una acción te voy a decir que desenvainar una es una es una interacción con objetos las dos es miento tú tienes tú tienes la fit que te permite sacar las dos a la vez como una acción libre de objetos así que puedes sacar las dos tranquilamente como tienes la de la de dual ¿cómo se llama esto? la de colegio de espadas no 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 es ni siquiera es literalmente la fit ¿tu weapon fighting? tu weapon fighting tú tienes eso cogido como cosa de tienes una fit que era literalmente la de tener la de llevar dos armas si una de las cosas que te da es esa plan y ambidiestra y eso si si pues lo que digo es que una de las cosas que da es poder desenvainar dos armas a la vez es que no no te preocupes me estoy colando memoria ahora mismo lo estoy estableciendo así vale si luego no es así lo hagamos bueno es que puedo sacar las dos espadas y hacer una acción ¿no? si ok puedo 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 intentar intimidar a todos los nobles para que se quiten de en medio gritando ¡poneos a cubierto! ¡salid de aquí! vale voy a decirte que hagas una tirada que eso es tu opción y es hacer una tirada de intimidación quiero que se vayan ¿de acuerdo? ¿dónde está esto? aquí 22 muchos de los que están cerca los que parecen estar más lejos de la pista de baile no parecen estar muy están aterrorizados y todavía no se están enterando de lo que está pasando realmente se están empezando a girar ¿vale? los que están más cerca a ti empiezan a moverse van a empezar están empezando a salir en estampida vale hasta iniciativamente no actúan ellos pero vale vale y como acción bonus ¿quién tengo por ahí mágica? quien tienes al lado es Val tienes a Kamala y a Fragua en rango y a Royce estoy estoy no si para poner a Royce no veo sin vida Royce está muerto olvidarlo no lloren por mí bueno le voy a dar inspiración a Fragua a Fragua que se inspire con mi vale aire intimidante apúntate a mi inspiración contra la burguesía vale Dios no se me ocurre más cosas que hacer esa es tu bonus ya has hecho tu turno me quedo ahí de momento vale ves como ves como se levanta este Warforged este Warforged que tiene ves que tiene las patas para que os hagáis una idea similar a los que sería a lo que sería un leopardo me parece que las las tienen con una forma distinta a lo que serían unas piernas humanas hace así se coloca se coloca en posición y tal cual está desde donde está va a hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 y va a usar la bonus 1 2 3 4 5 6 7 8 y va a pegar a toda velocidad y se coloca al lado de donde está Alana y va a su opción para colocarse al lado de Alana se queda pegada Alana aparece ante ti como una exhalación ¿has visto alguna vez a Kamala correr toda esta distancia de una? y ves a esta criatura que hace y se coloca al lado mientras ves como si su cubo se está empezando a levantar no amenazantemente simplemente se está levantando como quien se quien se levanta de un sofá que en el que ha estado mucho rato tirada está en plan un puff de esos asquerosos es así fragua te toca vale habías dicho que Alana estaba inconsciente no no Naya y Hope ah Naya y Hope vale como que están inconscientes están inconscientes lo primero que he visto nada más eso es que están inconscientes no parece que por la borrachera vale literalmente cuando ha empezado todo esto han caído al suelo cao de golpe no parecen muertas ni parecen malheridas parecen inconscientes como que si estuviera echando una siesta alguno de los si alguien le diera pereza utilizar a los personajes que no están aquí sobre la marcha no no te creas no hay parece que hay una justificación real detrás lo que pasa es que lo que hubiera solo afectado a Hope en un principio parece también afectado a Naya el amor sí o alguno de los necios parece estar orientado hacia ellas ha dicho necios gracias negarecios los necios claro mirar mirar y ver qué intenciones tienen en general te diría que es tu acción no tienes tiempo de mirar más allá hay un montón de gente moviéndose hay un caos si quieres dedicar tiempo a ver qué parece que esté haciendo la gente coger la espada que me ha tirado Roy es gratis interacción con objetos la coges del suelo es una espada más uno me equipo el escudo que esa sería la acción en tu caso es una bonus juraría porque es el que se desfunde y vuelve juraría que es una es una bonus en tu caso pero bueno no lo tengo apuntado en ningún sitio pero pues entonces te voy a decir que no que es una acción y luego lo vemos si acaso vale contaba con ello vale pues me equipo el escudo de acuerdo oyes en tu cabeza una voz que dice maestro creo que estamos en problemas mientras que es el servicio se me había olvidado eso Javi acepto sugerencias yo también y 5, 10, 15, 20 está pensado para ayudar en temas de otro tipo y me muevo hasta aquí si veo que Kamala no necesita ayuda para ponerse las vendas creo que es bastante capaz de ponerse las vendas voy a decirte que ponerte las vendas por cierto es una acción vale pero no lo he hecho antes de todo bueno tú lo has hecho antes tú lo has hecho he dicho he establecido que si las tenía en una caja y las ha sacado no hay problema es verdad no hay problema están puestas no guardo frago te mueves hasta ahí algo más que quieras hacer te queda la bonus no tengo nada con la bonus vale todavía vale Alana vale primero de todo voy a gritar proteger al rey ¿dónde está? ¿cuál es? el rey es el que está arriba del todo os lo marco con un puntito verde al lado de un warforge ¿han gritado eso? mentira eso ha sido Alana todo el mundo se girar esa gana es la falsa esa gana es la falsa tengo tengo a un warforge delante en mi boca ¿verdad? sí vale pues le voy a meter un puñetazo ¡pum! en la cara ¡yes! hazte una tirada de ataque va con un inflict wounds de nivel 5 ¡ah! no entonces sí ok ¡yes! 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 ve oyes al lado como ¡ve! ¡me entiende! ¡ole! ¿le das? te voy a decir que oyes al lado oyes al lado oye al lado entiendo que entiendo que el hechizo no se dobla ¿o sí? sí claro que se dobla si es un petinacurado claro que sí tira 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 me dá tira ¡No! el puñetazo el daño del puñetazo lo das pero por Lore el puñetazo veis que tal cual hace hace el puñetazo ¿ves como toda la mano de Alana se pone negras con venas negras que llegan hasta prácticamente Hasta prácticamente el hombro ¿ saves en el ckenpector ¿Sabes cuántos dados son esto? ¡Oh, sí, son muchos! ¿Qué es esto? ¡Venga! ¡Cuatro puntos! ¿Cuántos? ¿Cuántos has sacado? ¡Nomenta y cuatro! ¡Oh, Jesus! ¡El bot! ¡La Psycho Kamala está muy tocada! ¡Diam, girl! ¡Tal cual, boom! Y se queda temblando así Ahora mismo está dando medio vuelta Se levanta un poco los puños Pero Psycho Kamala está... Me lo imagino utilizando La inercia del turbopaso Top rápido que ha dado Para estamparle a la mano Por alguna razón dirías Que tiene aún más furia Porque detrás de Kamala Había lo que parece ser Otra manta raya Que está pasando por ahí Y ha decidido que le jodan Específicamente a esa No, es que era un tiburón Era un tiburón Y tenía pinta de ser de los que Sí, no era de Melora No era de Melora Acabo de creer Que son los Power Rangers psicópatas, Mario No me puedo creer Pues claro que sí Pues claro que sí Vale Y la bonus no Es que tampoco puede hacer ningún hechizo No, hechizos ya Hechizos ya hay suficientes hoy Leticia Tienen la bonus Puedes proteger a Zilean Si quieres con la buena Sí, claro No, que le jodan ¿Protegamos la de sus minions? Yo qué sé Son más raras se han visto De paso le pagamos Le damos un T Estoy listo Vale, vale Perfecto Pues le toca Le toca a Psycho Fragua El cual ¿Veis que de dónde está? Dame un segundo Que quiero mirar un momento Dónde está aquí el rango Fraguent Fraguent Vale Fraguent Tiene que comerse una vez Mario, cada mano tiene su iniciativa ¿Qué? Sí ¿Quién me falta? ¿Me he dejado alguna? ¿El que está al lado del rey? El que está al lado del rey Es cierto que no tiene iniciativa Perdón Esta persona es que no sé quién es Yo es que A ver Aquí en este grupo están Edward Taldorei Marian Taldorei ¿Esa es Marian? Sí, esa es Marian Vale Y está al lado Lo que parece ser Un rey Tamaño pequeñito Sí Voy a tirar la iniciativa De esta persona Tienes razón Gracias Pero tiene como nuestras caras O algo así Las rey Es Moisting Moisting Lo puedes poner con Con las ¿Ves que parece Tener ciertos rasgos Pero en general Parece que están más Enfocados a ser Versiones Similares De combate Que en un sentido Físico Al contrario Pero ves que Por ejemplo Son retos tácticos Son retos tácticos Pero apenas Tienen Ningún tipo de De expresión Ni rasgo Ninguno Intuisque Para que pudieran Caber perfectamente En cualquier tipo De Disfraz Que bien El asesinato múltiple Rude Tremendo Vale Es de aquí El silencio De los corderos Desde donde está Un segundo Vale Sí No se van a mover Hace así Levanta Levanta el brazo Y veis Una bola de fuego Enorme Que va hacia Vali y Fragua Hacia Vali Perdón Hacia Vali y Serena Y Fragua ¿Estás en rango De ese Tío Está al lado Es muy probable Que no No se está muy lejos Está Turbo El agua Fragua está aquí ¿Cuál? Ah Sí Llega Ah Sí No sé cuál Sí, sí Llego Estoy a rango Vale Estás a rango Vale Va a gastar su reacción En un contraspell No puede Está haciendo fireball Puede usar la reacción Para lanzarlo Eso es legal Sí, sí No puede usarlo Como bonus Pero sí He visto que ha sucedido Así Es verdad Es verdad Lo hace así Con la otra mano Y lanza la bola de fuego Haciendo una tira de salvación de destreza A los tres ¿Qué estáis ahí? Yo estoy chufado ¿Qué tres? Tienes Serena Val Fragua Y veis como Probablemente también le daría A la A la que parece ser La alana La psycho alana Sí Pero Por alguna razón Cuando la bola de fuego Impacta No le afecta En absoluto Ok Vale Voy a tirar Esta bola de fuego Estirar esa De salvación de destreza Por favor Y El DC El DC es 15 ¿Es daño de fuego? Sí, es daño de fuego Soy inmune ¿Tú perfectamente? El bardo que camina entre las llamas Eres inmune por Por el anillo Soy resistente Por la máscara Soy resistente por mi raza Y si tengo resistencia Me da inmunidad Vale, vale O sea, el anillo lo sigo teniendo yo Tú sigues teniendo el anillo Tienes resistencia a fuego Perdón Sí, porque el anillo solo hacía falta Para que nos deshiciéramos De un De un elemental de fuego Y entonces ya No es que fuese inmune Sino que Le dieran vida Eso se curaba Con las llamas Vale Os comento que un par de nobles Que estaban huyendo hacia allí Ya Ahí no quedan No quedan nobles Gracias Ese de aquí tampoco Otros han escapado bastante Gracias al hecho de que estás De que han dicho que corran Habría afectado a bastantes más Más te vas Pero Que tenga Más O sea Han muerto 3 2 o 3 en una bola de fuego De nivel 6 Ah shit Que son 49 puntos De daño de fuego Reducido a la mitad Para aquellos que habéis Pasado la tirada O que es 25 Y reducido a la mitad 49 son 28 Voy a comprar un peluca No, son 29 Son, perdón 49 son 24 ¿Cuántos? La mitad de La mitad de 50 son 25 Sí, pero son 49 La mitad es Vale 24 Ok Vale, eso 24 o 25 24 Vale Porque el redondeo es hacia abajo Lo digo porque es importante 24 Y aquellos que tengáis resistencia Pues La mitad de eso otra vez Si la habéis pasado Y si no Ya sabéis cómo va El daño total es 49 Lo vais reduciendo conforme va Bajando Y vale Te toca Voy a mirar al El que he visto que tenía Energía chunga Voy a cerrar los ojos Si al volver a ver Los Lágrimas de Energía arcana líquida Caen de los ojos de Val Voy a lanzar Eyebite Necesito que me haga una tirada de salvación De Sabiduría Sabiduría Dale DC 20 Ha sacado un 18 Cae inconsciente Nice Destacado Y tengo concentración Está a la derecha del todo Aquí Te saco el hechizo ahora Vale Y es Vale Esa es mi acción Con mi movimiento Me voy a Joder Es que es No, vida El estar aquí Voy a colocar aquí Y Con mi acción Bonus No voy a hacer nada Por ahora Vale Tengo concentración Sí, ya está Vale Ves como Psycho Serena Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Se coloca ahí Y tal cual llega He recuperado mi reacción Tu reacción la tienes Bueno Ves Estas dos Tres Enormes Que se mueven Las dos Hacia ti Y va a hacerte Tirada de ataque A menos que me digas algo Sí No lo hagas Porfa Tente 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 No, si O pal Tienes algo que vas a hacer Alguna reacción No, no Todavía no Vale Pues Primer ataque A darte Es Un 23 Te da Te hace 9 de daño perforante 8 de daño frío Para un total de 16 Hazme una tira de concentración Ventaja porque Movida El de C10 Le he pasado Vale Vuelve a hacer un segundo ataque A veces un 15 No me da Tengo 17 de armadura Por la Por la máscara Por si acaso Le he hecho mal La base son 10 Sí No se suma la destreza ¿No? Sumo el carisma No Sumas la destreza En tu caso Concretamente Los carismas Juraría que no O sea ¿Por qué? A ver Con la máscara Al no llevar armadura Sumo Mi bonificador Mi bonificador De carisma A la Destreza y carisma Vale Entonces son 10 de base Más 1 por la destreza Más 5 Por la carisma Más 1 por la bendición De Melora Sí Vale Sí, perfecto Vale Y el tercer ataque ¿Qué te va a hacer? Es un 9 Ahora sí Se acerca dos veces Esquivas dos ataques Uno te rasga un poco Notas el dolor De la zona Donde se empieza a congelar Un poco la herida Y como bonus acción Va a inspirar A Psycho Royce ¿Dónde está Psycho Royce? Al lado del rey Al lado de su majestad Al lado del rey Eduard Aldoray Le toca a Hay un empate Pero una de las dos Está ligeramente KO A todo esto Con iBite ¿Tengo que hacer una tirada O se permanece inconsciente Durante toda la duración? Lo saco Perdón Es que ahora mismo No me acuerdo de memoria De iBite concretamente Ay, el iBite Creo que sin más 1,2,3 I think 60 feet ¿Estabas? Está ahora de moda El iBite ¿Estabas 60 pies? Rango pone self Y es No, pero luego El texto pone One creature of your choice Within 60 feet of view Ok Eso No lo he leído No, por eso te digo Ah, tenemos que haberlo mirado antes ¿Quieres Que nos movamos Creo que llegaba Estaba Si tuvieras movida Allí no hay problema Y voy a decir Podemos hacer la red Psycho Serena Se mueve una barbaridad Vale O sea que no hay Demasiado problema Dicho esto Vale Se queda ahí Ya está Y tal 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 Al final Entendone tus turnos Hasta que el hechizo acabe Voy a usar la acción Para hacer otra cosa Vale Solo si alguien lo despierta De acuerdo Ya está Era por asegurarme En este momento veis como Como se levanta Cilian Tal cual hace así Dice Alana Se lo cuentas tú a los demás ¿Vale? Es mucho más fácil Pues ayuden ahora Con la guerra Y sale Y veis que sale volando Voy a matarlo ¿Cuánto sale volando En esta dirección? No estaba A Mele mío ¿Verdad? No Se levanta Sale volando Va a usar su acción También para Moverse Sale volando Tiene alas Tiene alas Tiene alas Volver a mi planeta O sea ya le da igual Guardar las apariencias Ven a Groa Salir volando ¿No? No Ha cambiado de apariencia Mientras está hablando con ellos Ha ido cambiando de apariencia Ves que ahora mismo Tiene la cara de Cilian Pero está cubierta de cicatrices Por todo el cuerpo Las alas Están en algunos lugares Medio rasgadas Hasta que la pillemos nosotras Y se las arranquemos Que estoy yendo a la cara A veces Te vas de vacaciones ¿Vale Roy? Casualmente Ay estoy en otro plano Tengo una orgía Claro Elfo de las orgías Serena me lo llevo Luego hablamos No soy yo la que está casada con él Sigue yéndose en dirección Hacia Más lejos ¿Vale? Hace así Pasa otra vez No No ataca a nadie No llega a nadie Simplemente Ya lo sé Una exhalación Por la Por la puerta Querías dejar de despedirte La francesa Unless No Bueno Seguido Tienes incluidas Y es su cabeza La que rueda ¿Eh? 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 ¿Qué llamada? Yo toco Voy a ponerme las vendas Voy a estrenarlas Con Furbo Royce ¿Vale? Psycho Royce Psycho Royce Psycho killer Es que no dejo de pensar En esa puta canción De nada Y en Mardero Te da el flor Y vamos a darle Tremenda Golpisa Yo estoy pensando En el que ya Yo estoy pensando En el que ya Cáncelado Tanta gente Cáncelada 14 de año Vale Y Michael Lleva ya años Cancelado No hay por nada Están en el strike Están en el strike Ya no es la idea Es la acción de constitución ¿No? Sí Que seguro que tiene muy poco Ha sacado Ha sacado un 15 Pues bastante bajo Va a usar una carga De Indomite Para Rerolear Eso Bien Bien Ha sacado Esa con 16 Un 16 no es suficiente ¿Verdad? No Estuneado Estuneado Yes Vale Tenga Turbo Royce Está dead Tú tenlo ahí Para ser Turbo Royce Un poco flojo Lo veo A mí no me metes No Esa Turbo Camada Tampoco Desde luego La Turbo Camada Tampoco Bueno Siguiente ataque Con ventaja 17 le da No 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 verdad No Explore Blows Fruflux Fruflux La clase armadura La tendrá altita Seguramente Ya Ya Lleva escudo Mario No lleva escudo Lleva solo un espadón enorme 27 27 le da Vale ¿Qué más le da La clase armadura Camada? Vale Es un constructo No Como la La clase armadura Es un constructo Social Es un constructo Social Vale Claro Por eso está en la fiesta No debería Pero Que haga una tirada De salvación de fuerza Porque seguro que tiene Muy bajita No Está bien Está estúñate El meme ya Evorciona Quiero ver Que quiero ver Un momento Con stun Si tiene desventaja En algo Que debería Pero Con stun Falla las tiradas De destreza Falla automáticamente Las tiradas De fuerza De destreza Claro No se puede mover Tiene sentido Vale Pues Si como falla Le empujo 15 pies Ah vale Yes 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 Mariano Taldorei No le he literal Pega Con un ataque De oportunidades No puedes Contra movimiento Obligado No puedes Tener ataques De oportunidades En movimiento Obligatorio Y además Si estás toneado No podría hacer eso Siquiera Se mueve hacia atrás Aturdido Vale Y voy a Me muevo hacia él Venga Si vamos a Correr Porque todavía puedo Ir hacia él Y el último ataque 20 de daño Y ya para redondear Hemos dicho que falla Las tiradas De destreza Vale pues se queda Prone Bueno le acabas de hacer A un Royce A este Royce Concretamente Por alguna razón Parece que le tienes Resquemor Y le has Dime que mataba a tu padre Y también acabaste Con otro No 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 Vale Royce Que pasa su turno Tirado en el suelo No Puede levantarse No puede No puede Quitarse el stun Porque esta stuneado Espérate Ahora esta todo lejos Wow Bien The Knight Y ahora Le toca a Carthius Carthius Dice Cago en la puta Y hace así Y se va a mover Uno ¿Cuánto se mueve Carcius? ¿Cuánto tiene este movimiento total? Hijo de mi vida 30 pies Eso se ve un mierda Carcius 2 3 5 6 Ahí Es un ordinario ¿Qué distancia está de Val? 30 pies Ok Desde ahí donde está Va A silbar Un momento Y veis como la daga Va en dirección hacia Literalmente hacia ¿En serio? ¿En serio? La referencia si no la hago Sí Guay Pero hace eso Y veis como la daga va hacia allí Y va a hacer 3 ataques con la daga El primero es Un 21 El segundo es Un 20 natural Y el tercero es un 29 El 29 es un viejo El viejo putero Un 20 natural Carcius Es tú Royce Tú estás un poco en shock Porque por primera vez Ves Ves cosas del movimiento normal De cuando Carcius peleaba Pero Tienes una sensación absurda Ahora mismo en tu cabeza Que es No la has visto pelear en serio Ni una puta vez Y si Igual antes no era tan fuerte Pero han pasado 12 años Este tipo O sea Tú automáticamente tienes La sensación de Peligro De hecho esto le va a hacer Que este A Serena Y son 7 y 11 18 18 y 7 Te quisiera 5 por aquí que van Y aparte de eso Dame un segundo Porque aparte de eso Tiene sneak attack Que son Claro Las puñadas traperas Tienen que huñar Un sitio De algún lado Tienen que venir Cuento como su aliado No Por eso estoy contando El 20 natural Para el Para el sneak attack Si no No lo hubiera hecho Para un total de 14 de 6 Que va a hacer con el sneak attack 49 más de daño 49 con el sneak attack Wow Más que una bola de fuego Hace así Se clava Y ves como la daga Cercerá partes Super precisas De las articulaciones Del Warforge Y cuando vuelve la daga Hasta donde está Ves que está Bastante herida El Warforge La Warforge En este caso Los nobles Siguen corriendo Por cierto En múltiples direcciones Se están alejando De toda esta zona Después de que Serena Gritase muchísimo Vale O sea Ahora mismo Los que están Más o menos Fuera de Rango de peligro En general Serían estos 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 Y estos dos Vale El resto Están un poco En medio De todo Ralea se echa Un poco Hacia acá Vale Se están apartando Un poco Hopi y Naya Siguen sobando Royce Bindo Ok Vamos Vamos a ver Vamos a ver Si La necia Alana Está tan Blandita Como los demás Luego Hacia ella Y ¿Qué vamos a hacer? Al final La amenaza De pegar a Alana Hoy Y va a ser Se ha cumplido Vamos 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 Uy Espérate Alana No ha Darme un segundo No he tirado Iniciativa de Alana Darme un segundo Esto es importantísimo Hola Justo antes que yo O al final de todo Y que lo haga Ah Si Te voy a decir Que antes de que hagas Tu nada Vale Por si acaso Cambia costa O sea Principio de ronda Y solo ha actuado Realmente Es que me acabo de dar cuenta De que Es que son muchas Tokens Ah Tranquilo Perdón 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 Ay señor Mmm Que rango tiene esto Vale Un segundo Estoy mirando un parado Vale no Lo que va a hacer Eh 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 Alana Eh También ¿Ves que musito Unas palabras Y va a lanzar Un hechizo Sobre Serena For a White Royce Y Lo va a hacer Ahora te da Un muro ¿Puedes probar? Counter ¿A qué nivel? Uy Esa 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 Vamos a hacerlo A nivel 5 Que no me entiendo A nivel 5 Sí ¿Has clavado El 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 Nivel Y Simplemente Entonces Su turno Va a consistir En Moverse Hacia aquí Atrás Esta Cantidad Concretamente Ya está Esa 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 Ok Ok Estaba Mirándolo Ah Ok, vamos a probar esto Sois bastante tontos Bastante Me voy a mover aquí Uno, dos, tres Cuatro, cinco, cinco, seis Y le voy a Con la mano libre le voy a lanzar Literal rayo blanco Que salga de mi mano Y le rodea Esto es Lightning Lure Tiene que hacer una tirada de salvación De fuerza De fuerza tirando la caña Literal natural para un total de 25 Ok, con eso pasa La diferencia va a hacer Te agarra el brazo y rompe el Lightning Lure Ten en cuenta eso Vamos a hacer No es culpa de ti Porque eres un maestro unificero Sino que tiene que haber algún tipo de Algún truco hay Action Surge Se lo voy a lanzar otra vez Vale Un seis esta vez Esa no la pasa Vale Así que sufre tres dados de ocho Perdón, primero Se me acerca Hacia mis cinco pies Vale Y ahora sufre tres dados de ocho de daño Y diréis que estáis en un apretado tanque ¿Tanque? Tango quería decir ¿Qué? No Por vuelvo Nueve Nueve puntos de daño de rayo ¿Tanque? ¿Eso es algún tipo de postura sexual extra? No sé Vale Cuando haces esto y le haces daño El apretado tanque Ves como los ojos empiezan a crepitar con electricidad Y ves como las runas de su cuerpo se van encendiendo Hasta llegar a las manos Y es una tirada de salvación de destreza Ah, de destreza La cosa Hace la cosa 14 14 no es suficiente Recibe Estamos un seguro Ah, no No había inspirado a Roy Se había inspirado a Fragua Son 44 puntos de daño de rayo Casi lo noto Con la acción bonus le voy a atacar Vale ¿Puedes hacer un ataque normal? He hecho un cantrip con la acción Ah, es verdad Vale, es verdad Si lanzamos un cantrip con la acción Puedes usar la bonus para esperar Este ataque es un 32 32 le da a Mario No lo sé ¿Por qué no pruebas a caerte De un sitio moderadamente alto Y lo averijas? Vale Le vamos a hacer Usando cosas de DM con cráfono Un momentito Porque ahora Es una movida Porque ahora no tengo esta fuerza Entonces tengo más 5 a la fuerza ¿Cómo has sacado 32 con...? Con 19 más 13 Ah, no Bueno, vale No es tanto porque tengo fuerza 5 Vale, vale, vale Ya está, vale Pero Tengo un buen 30 Es 30 solamente 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 30, dices Es que si no sale Batman Tiene que salir otro gato Son 2, 6, 8 más 5 Legalmente distinguible de Batman Blanco y negro Tenemos una diversa variedad De gatos blancos y negros Sí 17 de daño Batman en casa 17 de daño contundente Y se viene tremendo Divine Smite nivel 3 Vale Dale Que son 23 daños a daño Punto de daño Que vino Y ya está Serena Ok Vale 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 Valteri Se nos saca sus espadas Bueno, la tenía sacada de antes Y vais a ver Cómo empieza a correr Hacia un punto De la sala Se va a poner Por aquí Para tener En rango A Alanant Fruisent Y Serenant Prefieren el término Psycho y el nombre Si no te importa Psycho killer No No se lo ha ganado Vale Y voy a hacer Still Winstrike A esos 3 Porque solo son A distancia Ok Ok Porque el otro Me queda A una distancia Muy poco Conveniente Vale Te pregunto ¿Has dicho a quiénes? ¿Y qué rango es? ¿Qué rango es el El score? Son 30 Son 30 Vale Estoy a 20 Cosas Perfecto Por eso ¿Tienes también A Kamala A Royce Y a Val También en rango? ¿Cómo? Reales Por si Por si quieres Destrozarnos La vida Claro Claro Mario En realidad Yo lo que quería Era Deshacerme De todos mis amigos Y aliarme Con la Sucubo Pero es que se ha ido Entonces ya No me conviene Matar a mis amigos Se llena a quedar Se llena a quedar Y me lo pide el aro Y entonces ya Uff Es que es Un aliados poderosos Claro Claro Vale Esto es Esto es Un ataque Para cada Uno Necesito que me digas El horno Tengo ventaja Tengo ventaja Contra el Ruz Porque estaba ahí Todo tirado Contra Royce Es el ventaja Sí Vale Ok Estoy diciéndome Contra ¿Qué pasa? Royce Un momento Yo ya no me acuerdo Cómo se hace esto Lo tienes Donde los ataques Y tal Es que la ficha También cambió ¿Verdad? Sí Pero no Pero lo tienes Tengo que atacar En otro sitio Vale Le doy a A la Lana falsa 21 Vale Eso es Eso es el daño Tienes que darle Está pegando el daño Dándole aquí Pero pensaba Que eso era después Dándole a No Tienes que darle Un segundo Un segundo que lo busco Un segundo que lo busco Es un ataque normal No es que está mal Si le doy aquí Me saca Un daño otra vez Espera un segundo Espera un segundo Que lo apañe Qué pena Porque es un 46 Sí no Pero te digo Esto es una tirada De ataque No un Sí sí ya lo sé Si es que Antes no hacía eso Can we actually keep The 46 Dios santo Esa tirada Qué miedo Si se cae Porque ahora Ya deberías tener El de tiradas de ataque Ya lo deberías tener En donde las En donde las Las armas y demás Deberías tener el botón Para poder Vale Mira la tirada Desglosada del 46 Que sí que sí Que asusta Vale Me tengo otro a darle ¿A quién habías dicho Que estábamos A la lana A lana le da Vale Hazme el daño Tira el daño ahora de ese Tengo que tirar daño En serio He tirado dos veces daño Ya pero No clicas directamente En donde es Steelwindestrike Como cualquier otro arma Y ya te sale el daño asociado Y ya está No vas a llorar Tampoco llorar 38 está muy bien 38 vale Más vale Que siga tirando alto Ok Perdón Contra el Royce Es con ventaja Contra el Royce Es con ventaja 24 24 le da Siempre me desventaja A mi corazón Serena Oh Buena Nice Basta Vale Y La Serenant 15 A Serenant lo querías darle A Serenant lo querías darle Debería poder En que toda la palabra Tiene un brillo Anacarado Muy bonito He dicho No puedo hacerme daño a mi misma Y le remitas a los otros dos ¿Te puedes teleportar A alguno de los objetivos Que has acertado? A esa deberías darle Con más ganas No ha sucedido Porque no se merece Tener Un atisbo De mí Vale ¿Quieres teleportarte A alguno De los dos? Mariana Vale No sé cómo continuar esta conversación No se merece matísimo de ti Vale En efecto Es que tengo toda la razón No puede No puede contrarrecirme No respondes a esa mierda Claro Me pongo donde Donde la Serena No puede Tienes que ser alguien que aciertes Guau Mario ¿Cómo? Espérate Déjame que le das Ya te vale Ya te vale Mario Vamos a pasarle por la cara Que ha fallado De verdad Pero lo peor es que me ha mirado Como No puede ser ¿Qué me estás diciendo Mario? No You hit or miss Da igual Mira si Vale vale Pues Serena entonces Claro Serena no Vale Te queda la bonus Claro Lo que no recuerdo Si puedo hacer un ataque Con la bonus Después de haber lanzado un hechizo No 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 te basta Tonight No O sea Ha estado bien Ha estado guay No puedes hacer ataques Con la bonus Nos hemos reído todos 72 puntos de daño Han sido Ok Pues Pues Inspira Val Vale Estás inspirado Acabas de ver a Serena Turbarrajar a dos Y aparecer detrás de la otra Serena Yo me considero inspirado Vale Kamala Kamala como bonus ¿Cómo le tengo que pegar primero Alana? Saiku Kamala Va a hacerte dos Va a hacerte dos ataques Con la acción Con la acción El primero es Para dar A Alana Es un 22 Y me da Son 15 de daño Perforante Contundente Perdón Y Hazme una tira de salvación de constitución Vale ¿Esta lo hace contundente? Ajá Espera Se va a comer también En la reacción ¿Vale? Vale Tienes que tirarme Tienes que tirarme primero El efecto del ataque Y después Entonces haces la reacción Si no estás espineada Porque estás haciendo Tienes strike Es importante Vale Es un 8 Uy Entonces estás Estás grogui Y no puedes lanzar nada Es una reacción Es instintivo Pero tienes que Ahora mismo digamos Que ves en tantas direcciones Que es como No Estás Estás Cao ahora mismo Lo siento Pero Estás paralizando Otra vez He hecho exactamente eso He vuelto a paralizar Y después de esto Va a seguir moviéndose No va a hacer más ataques Tiene todavía Otro ataque más Con la acción normal 1, 2 1, 2, 3 4, 5 6 7 8 9 Con la bonus Va a volver a moverse 4, 5 Este va a colocar aquí Donde está Fragua Y va a hacerle Un puñetazo a Fragua Lit Un 24 Puta ¿Quién? Te hace 7 De daño contundente Vale ¿Por la salvación de constitución? ¿Un soportable soy? Por la cosa esa Tengo ventaja En la estirada de salvación De constitución ¿Por la cosa esa? La cosa esa De tirar cosas Es solo para las de mantenerse en Ah, vale Es solo para la concentración ¿Estás estuleado? Lo está aclarando Y... ¿Te acuerdas que tienes Ventaja Que tienes inspiración? Eso es cierto Por cierto Te di inspiración a ti Y ahora Val también tiene inspiración Apuntaosla Sí Pues la quiero, claro Perdón Es que estaba leyendo cosas Y no Podía avisarte antes ¿De 12? Es que como no veía el... Wait En el... ¿Un de 12 o un de 10? Eh... A estas alturas Nivel... 15, ¿verdad? Sí ¿De 12? Uh... Ya me he jugado ahí Muy bien Perfecto Ha sido cojonudo No ¿Qué demómetro que sigues estudiando? You tried Para hablar mal antes del dado ¿Te has metido antes? Claro ¿Te has metido con él? Pues Kamala Hace pum pum Golpea a dos personas Y se queda ahí Detrás de Frago A Alana ¿Tú estás conmigo? Eh... Alana No, perdona Perdona Hay con Alana La Alana Alana No tú Alana Ah... Pega Pega, payasa Pega No, ¿verdad? Ah... Va a dar netito ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Nada Necesitas un abrazo He visto He visto a Turbo Kamala Que dejar de estudiar a ti Como una estudiante de la Constitución Y a Fragua también Y he dicho Venga, ven Venga, inténtalo Hazte el trío Venga, venga Aquí Dame a mí A ver si me estudias No, pero le toca a Alana No a Kamala Sé que las confundes Pero Como a mí no me pasa Ah... You there ¿Cómo? Va a lanzar un hechizo ¿Qué pasa? A veces pasa Sí, fine Sí, sí Sí, sí Es una cosa que Alana hace a veces Sí, no estoy preguntando Porque está mal en rango Tengo mi reacción Voy a gastar un contra-spell De nivel Cinco Voy a comprarlo Vale ¿Vuelves a anularlo? Bueno, está ahí lo ha conseguido anular Val Se va a mover ahí un poquito No sale de rango ni nada Hace así Rodea un poco Se empieza a alejar Lo que puede Pobre Alana No le dejan hacer nada nunca No le dejan hacer nada Si hubiera la pobre paralizada ¿Cuál es? ¿Esta? Sí Es verdad Fragua Te toca Estás a Stunet Hasta el siguiente turno Está estancada Está estancada No avanza Fragua y Alana Os paso Psycho Fragua No podemos hacer nada para pasarlo Hay que aguantarse Sí, esto funciona así Hasta que le vuelva a tocar al moco Te comes los mocos Sí Es así Es jodido Cuando estás en el otro lado Es jodido, ¿verdad? Voy a hacer pis Sí Sí Así O no La hemos perdido para Voy a lanzar Psycho Fragua Para lanzar En En Va Ah 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 Sako Fragua Está siendo un cobarde Que se acerque O O O O O Un chistero Un secret ¿Yo? Pero a ti hay que protect Y tú attack ¿Vale? Otros Ahora hay Valmos Importantly Play song Valmos Importantly Necesito que A Val Hagas una tirada de salvación de destreza Mientras ves como hace así Levanta la mano Y ves como una descarga eléctrica Sale del brazo Y una descarga de rayos Sale en dirección Hacia Val Diecisiete 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 la pasa Vas a recibir La mitad del daño Que son Cuarenta y ocho La mitad Veintinueve Cuatro Cuarenta y ocho La mitad Son veinticuatro Mi cerebro Gracias Y ves como cuando golpea Ves como Tres rayos Salen De De donde estaba Uno hacia serena Y otro hacia Carthius Hay que hacer Tirada de salvación Y el tercer rayo Golpea a un noble Que lo mata Oh no Pero tío Deja de cargarte nobles That noble man En particular Tengo el corazón Dividido Tengo el corazón Dividido Es como No Estoy 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 Es gente A la que no estamos Podiendo salvar Y por otro Son Los burgueses Seguro que Tendría que matar A los richos Hay que comérselos Vale Para serena El daño Y se mueran después De poner dinero A la guerra El daño Son exactamente Otra vez Cuarenta y ocho Recibes cuarenta y ocho De daño de rayo Contra Carthius Carthius el cual Va A hacer más Y la salvación De destreza Y cago en los muertos Tendrá evasión Tendrá evasión Tiene evasión Tiene evasión Pero vamos a ver Primero que saca Debe tener que copiar Esa movida O algo Que no tengo Nada de Un natural Con total de doce Con evasión Va a recibir la mitad De daño En cualquier caso Porque Se le da bien evadir Los nobles Estos tienen evasión Y ya te digo yo Que sí De impuestos Si fueron impuestos Si fueron impuestos Tienen que Wild Mount O sea Factura que es Wild Mount Ya te lo digo yo 21 Sí 21 de daño de rayo Una descarga En el Todos los youtubers De exandría Están en la isla Del comillo ¿Sí? ¿En Andorra Tendría que ser Aquí Wild Stone? Pregunto Yo creo que Te toca mal Te toca mal Audiencia Nacional No 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 Valseba ¿Haguna tira Tira a salvación De Cierto De De fe Hostia Espérate El de fe Es un Ah No A Le ha dado 24 A Serena La más 48 Es verdad Es verdad Una pasaria Oh sí ¿Concentración era? Constitución No la pasaría Gastar mi resistencia legendaria Para Se me olvida que ahora es un medio volto Soy una puta resistencia legendaria Sí, sí, sí Va rotísimo ahora mismo Soy un tercio de dragón en ese sentido Archa Vale, pues mantiene la concentración Miro a los ojos a Serena Y necesito que me haga una tirada de salvación De sabiduría A la Serena Ah, vale, vale, digo que me he perdido Hay un 100% in Pero No, sí, yo Está deseando que traicionemos a alguien Si Val me mira a los ojos Y me lanzo un hechizo Yo me fío de él Lo dejo todo Pero no, está mirando a... ¿De sabiduría? De sabiduría De C20 20 natural para un total de 24 Cachis Esas cosas no le pasan, ¿eh? Eso no es verídico Es fiel a la original A ella ya no le funciona el I-Bike No se lo puedo volver a tirar Vale Pero sigo manteniendo Mientras mantenga la concentración Vale Con mi acción bonus Voy a Inspirar A A Bruce está rango Sí Sí, voy a expirar a Bruce Vale ¿Qué tal es? De 10 Le toca a Serenant Serenant va a ¿Veis como empieza a musitar unas palabras y va a lanzar un hechizo? Tengo mi reacción otra vez Con Trespel ¿Nivel? Nivel 5 Vuelves a cortar el hechizo mientras se está haciendo Y va a usar su bonus de acción Para inspirar a Alana ¿La tienes algo? ¿Cincuenta pies? ¿Son 60? Sí Vale Alana, vuelves a ir una voz en tu cabeza y dice Recordad que cuando los derrotéis, vendedlo bien, ¿eh? Los esfuerzos de la guerra Vete ya Vete ya No puedo hacer eso porque estoy estuneada, pero... No puedes responder, está como... Lo hago mentalmente Pero mentalmente, en la cabeza Este de aquí no puede Kamala, te toca a ti Pregunta Psycho Royce ¿Sigue estuneado? O sea, ¿es cuando termina mi turno o cuando empieza? Está el final de tu turno Está el final de tu turno Con lo cual... O sea, que sigue Sí Y además está caído todavía también Tienes turventaja ¿Túrventaja? Turventaja Vale, pues... Voy a atacarle 23 es justo a su clase de armadura Vale No, porque no lleva escudo El de este es 23 su clase de armadura Casi parece como si no tengas los mismos stats en todo Sí, 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 Mario Te daño, vale Le voy a dar... Le voy a dar otra vez Sorry Wow Se le ha escapado un crítico Se le ha escapado, se le ha caído Préstame uno ¿Estás golpeándolo? ¿Cómo le veo? Le veo... Malito Está bollado Está bollado Está bollado Hazle como los... El juego este de dos boxeadores Y le vas dando así Y cuando le pegas aquí sale la cabeza volando Sí Te queda la bonus Voy a seguir dándole con Florian Blox Vale Uy, pero no, en 23 no le daba Hemos dicho No, es justo lo que le da Es su clase de armadura Sí, sí, perdón Vale No te perdón No tienes reacciones ¿Sure? 26 también le da Está muy destrozado O sea Este Roy se ha visto mejores días Este también ¿Le podrías tunear otra vez? Puedes intentarlo ¿No lo falla automáticamente? No La ciudad de Constitución No se falla automáticamente La Constitución Que haga... Está pensado para que por lo menos tengas la opción de intentar volver a salvarte si puedes, ¿vale? O sea ¿A quién le ha dado un Sturlock? ¿Quién hace una tirada salvación de Constitución? Sí Venga, venga Eso se le da mejor Venga, Roy Sí, bueno, la otra ve Si fallas otra ya Ya 19 Vaya, la falla Vale, gracias No, no, no No, no Vamos Que se levanta Vale Abre los ojos El Roy es falso Abre los ojos Te ve Y le toca a él A menos que quieras hacer algo más ¿Quieres moverte o algo o...? Eh, no Me he quedado Vale Abre los ojos Se levanta Ves que la espada empieza a llamear Fortísimo Y va a hacerte Literalmente te va a hacer tres ataques con el mandoble Venga El primer ataque a darte Es un 18 Eh, 18 justo me da Te hace Eh, 14 de daño Cortante Y... Dame un segundo Que este no es una parte Vale Y te hace 4 de daño de fuego Vale Va a hacer un segundo ataque ¿No? Va a gastar la inspiración en este ataque Es un 20 Vale Me da Te da hace 9 de daño cortante Y 4 más de daño de fuego Eh, perdón ¿Cuánto? Eh, 9 de daño cortante Y 4 de daño de fuego O sea, 13 Vale El siguiente es un 23 a darte Me da Te hace 7 de daño cortante Y 7 de daño de fuego Va a usar Eh... Second wind Para... No second wind, no, perdón Eh, ¿cómo se llama esta cosa ahora? Eh... Answer Joder Perdón, para hacer otros 3 ataques A Kamala El primero es un 26 Para 6 de daño cortante Y 9 de daño de fuego Eh... Vale El siguiente es un 17 Que creo que no te da No me da Menos mal, coño Y el último es un 28 Me da Para hacerte 10 de daño cortante Y 4 de daño de fuego Vale Uh-huh, uh-huh Se levanta Parece estar bastante enfadado Y... Es que mate a su padre Sí, es como... Hay que ir a la persona que no acabas de entender Eso es ahí, compadre Carfius está como... Uh... Noto hay mucha tensión Como para acercarme Y hace 1... 2... 3... 4... 5... 6... Y estando en este rango Los ataques son en desventaja Pero va a hacer 4 ataques Va a hacer 3 ataques con la daga El primero es un 14 Que no le da El segundo es un 29 Que sí que le da El tercero es un 16 Que le da justo Para un total de 17 de daño perforante Y acaba con Kamala Que estaba hecha polvísimo Y Kamala que estaba al lado de... De... De Fragua Cae al suelo Y ese es el turno de Carfius Claro que sí A veras ¿Rois? Vamos a... Vamos a... Vamos a pegarle a esta señora ¿Dónde está esto? Vamos a ver Voy a pegarle primero con... Booming Blade Vale 20 natural Uuuh 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 No hay Voy Habéis vuelto como los dados cargados Un poco Sí Pero estoy usando la moneda también Vale Un venta natural con el martillo Y Booming Blade Y el Divine Smite que se va a comer Es Por farradar Estudio los Dos de seis Cuatro de seis Más ocho No Más ocho no Más cinco Vale Veintiséis de daño contundente Más ocho Uf Además es que está saliendo bien Veintiuno de daño Eh... De Trueno En este momento ya está Ya está estallando poco a poco Y... Un Divine Smite nivel 3 Por si acaso Esto es overkill Muy obvia Roel Si no son ocho Por si acaso Haces así Bum De un solo golpe Ves la cabeza de Alana Uuuh Uuuh Sorry Ehm Vale Pues Vamos a Hacer así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me giro Baja está Y miro al otro Al fragua Vindo Y ese es Serena No que cojones Un momento Vale No voy Espera Me hace a monos Le dice Ves que Serena va a mover Y dice No que cojones Un momento Y Serena se queda Bueno vale Tú tampoco Vas a Alana Alana arriba Baja está Hago una pequeña reverencia Y mientras tanto Las alas espectrales blancas Salen de mi espalda Me cubren Me cubren Y aparezco Quince pies más allá Junto a fragua Eso es por favor María Sí que parece Total 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 María Légate al rey Légate al rey No le retes ¿Dónde está esto? Por si acaso La puntos la he usado Para moverme Vale pues Serena Es tu turno Voy voy Estoy intentando Encontrar una cosa Mucho destacando El mensaje Con puntos Légate al rey Légate al rey Podrías ligarte al rey Pero igual Su esposa Con la que tiene Una relación monógama No lo lleva bien Vale ¿Dónde está mi ficha? Si consigues convencer A ambos Es otro tema Eso ya Ahí ya lo dejamos Igual Podemos hablarlo Con el elfo De las orgías El elfo orgías Tienes que elegir Vale Elfo orgías 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 Es su nombre Elfo orgías Elfo orgías Hijo de elfo Ya está Ya está No Serena Por favor Habla Pavo Que se puso Su elfo Se me amallador No sé cuántas Partidas Jugarlas Hasta que alguien Se dio cuenta No Basta Serena Por favor Dime Ok Y atacar a mi doppelganger Vale A ver cómo sale eso Una no Tengo que hacer tres Una a una Por favor Fluris Fluris Una No veo El NPC De Pathfinder Que puso Yo antes Sí 27 le da ¿Hago el daño ya? Sí Y me dice si le haces o no El Fluris Esto Sí Aprovecho para Hacérselo Vale Pues tira El daño El daño Del Fluris Y el efecto Sí La voy a empujar Contra la lámpara Vale Elijo tirar Un de seis En lugar de Anda Un seis Para no gastar Inspiración Sí Perfecto ¿Quieres Cuántos pies son En total? Seis Pues son No Son Cinco pies Más Eh ¿Aquí nada? Sí Más Lo que es acá en el lado Vale Con dos más Con otro más Entran en el aura Y veis Una descarga De energía arcana Entre esta criatura Y el Y el coso Pero no parece Afectarles Como No tiene magia No tiene hechizos Pero no No se pega un golpetazo No desaparece Se golpea Pero ya está No recibe más daño Ni nada Vale Y yo desde ahí Podría atacarle Sin Sufrir los efectos De Eh Si Te mantienes Fuera del Del cuadro negro Sí Vale Me 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 pongo Entre ella Y va Vale Te mueves como Zoiber Por alguna razón Este es Una Este es una Castilla No es que Vale Y le hago Los Otros Los ataques Vale Veinte natural Uh Gracias Clau Por prestarme Uno Tenía que tirar Está ya tirado Está tirado El daño Extra Vale Vale Y la última 19 también le da Vale Que si el daño Que si el daño del de 6 Se lo aplico También a los otros Dos ataques No Porque a veces Me has dicho Que si Otras veces Tené Estimil confundida Vale Al primero que lo usas Lo usas Una vez por turno Ok Pues ya está Porque ya has dado Mis Misaciones Le toca a Kamala Que está KO A Alana Que está KO No sé que energía tenéis hoy Es un poco rara Pero bueno Fragua te toca Por favor Haz algo La culpa es suya La culpa es de Rocío Estoy leyendo a Rocío Ahora mismo Con el tra... Se dice un combate Delante Fragua ¿No? ¿Le toca a Fragua? Sí, está Fragua Ahí Es que está Disperso No, no, no No, le tocaba a la mala Oscura Ah, vale Están muertos Vale ¿Qué pasa? Este que está con Royce Es... Es... El Fragua El Fraguent Vale Bueno Magic Missiles Espera Vale Espera Not yet Hijo puta Y este de aquí Que no le he visto hacer nada ¿Quién es? El de la derecha El de la derecha Es el de Val Que lleva inconsciente Sí Porque Val Le ha dejado inconsciente Vale Se llama lo que es experto Val Es en herirse a sí mismo Guau Tu dirás Fragua Se ha movido ese Fragua, ¿no? Sí Ha dado un paso adelante Junta a ese compañero de Fragua Hijo de... Classic Fragua Ah, que jode, ¿eh? Ah, bueno Sí, gilipollas Bueno Vale Te queremos ¿Lo dices? Yo no... 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 5, 10 Es Serena Vale Bueno, pues... Magic Missiles a level 7 Vale ¿Tú dices cuánto a cuántos? A cuántos Son 9 proyectiles Hostia 3 le van a caer al que está con Kamala Vale Y 6 al que está con Royce Vale Tira el daño de los misiles A ver A ver A ver A ver 3 más 9 2 1 1 Lo... 2 Y... Ya sabes... 1 ¿2 o 3 o 4? Ah... por eso quería estar 24 vale ya te digo el que era Royce está KO y para el otro ¿cuánto me ha dicho que es en total? 3 por 6 6 pues te digo 48 vale le toca a a Lana no cae el otro el otro no es la primera vez que recibe daño en todo el combate vale ¿cuál? action surge action surge magic missiles level 6 ok ¿de el daño de los misiles? no sé quita el gato quita el gato pero vale vale nice es que como el otro está dormido pues 80 puntos de daño ahora sí ahora está muerto marcha 80 puntos de daño tal cual veis una ondanada de misiles caen los dos al suelo inconscientemente en este momento voy a decir que el combate termina pese a que tenéis a uno que todavía está inconsciente pero está el resto están muertos todos he salido de mi parálisis ¿qué puede hacer? ¿la Serena está muerta? todo bien no está muerta pero está literalmente a dos hit points entonces voy a considerar que en este momento acaba está a dos está a dos está como para remata la hace así Serena no está así con la espada un poquito ¿cuántos nobles? ¿cuántos cadáveres de nobles hay? hay como hay como cuatro o cinco cinco de hecho cuatro o cinco hay cinco nobles muertos no parece que haya habido ninguna figura de importancia muerta gracias a gente ok espérate que se viene ojo bueno si os juntáis os hago la cura y que Alana revive a gente ojo que se viene la clave voy necesitarles vale voy a necesitarles vale ok tienen que hacer tiradas resurre quiero un para ti tengo tengo un ser gasto vale pues sí por qué no voy a hacer tiradas para cada bueno hazlas tú Alana hazme una tirada para cada uno el DC es 10 DC es 10 dado de 20 sin nada sin nada con un 10 o más vuelven a todos a la vida cinco son son cinco los diamantes y todo si alguien le pasa la bola no necesito la bola la bola la bola me pase perfecto se abre por la banda empieza a resucitar nos voy a curar nos voy a curar está haciendo dribbling con la pelota bueno ha intentado lanzar dos veces la psychoalana y no ha podido el primero sí vale perfecto el segundo también perfecto bueno 12 14 así tiran tres de golpe puedo tirar tres de golpe ¿verdad? sí y los otros uno sí y dos no vale hay dos que no consiguen devolver a la vida pero hay tres que vuelven a la vida en ese momento veis al rey que se acerca hacia vosotros tres uno cuatro hago constar madre mía o sea literalmente habéis estado a nada de que Fragua lanzase una bola de fuego literalmente donde estaba Fragua os curáis lo que está puesto en el chat ¿vale? vale gracias vale en este momento veis como Eduard ahí me han quitado dos tercios de la vida habéis acabado con ellos ya ¿qué coño acaba de pasar aquí? tenemos uno un momentito por favor voy a ir con el martillo al que está inconsciente mientras sin el radio de lo que he curado hay gente que haya sufrido daño pues que hay gente que tiene pequeñas salidas que se cierran yo también estoy curando a la gente vais ocupando yo entiendo ahora vais gestionando y vais curando un poco a colocar la calificación literalmente están durmiendo que bien le han echado claramente un hechizo de sueño y se han quedado sobadísimas chicos Hop y Naya están durmiendo juntas coloco la cabeza lo sabía lo sabía la coloco derechita cojo el martillo queda el warforge queda el warforge de Val le aplasto la cabeza con el martillo tal cual vale se rompe veis en ese momento es cuando se se empiezan a acercar se acercan a vosotros Marian Edward Carthius veis a Tronnoble que estará volviendo alrededor prestidigitación y mariel ulterge no se te oye algo creo que me he roto la mano unos grietitas en la madera o no yo voy a hacer leo un hens una manita no se cura es un constructo no se cura la manita uuuh Castilla más fea uuuh que mal de vuestra mañana de esta cicatriz uuuh que mal gracias gracias veis como Edward se acerca y dice mira uno de ellos le da la vuelta estos son los dos la amenaza de la que estabais hablando la que me ha informado Marisa una de ellas una de las más sencillas mi señor estábamos desequipados prácticamente sorprendidos por el ataque y aun así hemos vencido con mucha más facilidad que a otros enemigos similares y en tacones altos y en tacones altos todos pero si se pueden colar en cualquier lugar así esto es peligroso no vais a estar aquí todo el día mira hacia los nobles lo habéis visto la amenaza que esto supone solo hace ese movimiento la sala entera se queda callada y empezáis a ver como todos y cada uno de los nobles empiezan a bajar la cabeza un poco dicen sí 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 empiezan todos a afirmar en silencio bajo sí tal Dorei va a la guerra vuestros recursos ayudaron en los en la campaña estamos y todos empiezan a afirmar que sí asustados algunos de ellos que parecían no estar muy dispuestos ahora reticentemente ascienden aunque sea aquí en público veis a todo el mundo bastante asustados y los recios de Rufio son los nuevos comand ¿por qué quieres tener más responsabilidades? María empieza a dar órdenes y empieza a dirigir a la gente para que a los guardias para que se lleven los los warforges y a los cadáveres también los cadáveres evidentemente están tapándolos y están esperando ¿cuántos cuántos se han quedado muertos matados? dos ves como se acerca y dice igual mañana puedes ¿cómo va eso Alana? sí lo puedo intentar contra eso tendrías que hacer ya un ritual más grande el zip para que el zip si tuviéramos sus seres queridos cerca sería más sencillo para nuestra compañera Eduard se acerca y dice no os preocupéis por esto mañana mañana se ocuparán los clérigos de los templos intentaremos ver si pueden si se puede operar el milagro pero esta amenaza es más peligrosa de lo que pensábamos si vamos a tener que cambiar como van las cosas por aquí nos hemos caído me he caído yo habéis hecho hoy un gran favor a la corona y no se va a olvidar en ningún momento hola ¿qué te pasa? estamos estamos oyendo perfectamente ¿no nos oye o no? está todo ok yo dos flamas se ve se ve que flip pero incluso a él es curioso es la primera vez que pasa sí es como perfecto no sé si puedes decir cosas uy ahora Mario ¿qué haces Mario? ¿qué pasa? estamos rompiendo se está rompiendo en serio os quiero mucho por si no vuelvo nunca ¿por qué? no te tiraron a Mario también Dios que guay estamos o sea algunos nos va a perder Discord no se están muriendo ahora ven ahora ven se están muriendo no 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 yo te escucho oh 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 está yendo al carajo hola Draco Draco sí ¿no? y Mario se ha ido ya Mario no sé está intentando no sé casi casi ya hemos terminado casi le decimos las cosas de adiós y no no llames nuevo Mario no no es igual Mario deja es que igual no nos oye decirle que no por favor que dice que salgamos todos un instante para decir igual igual es algo hay un plot twist que tiene a ver igual le pongo a pantalla de espera un segundo ahora volvemos que salgamos que salgamos y no y no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que no lo quiero decir delante de su majestad. La noche, la noche. Se va a reír usted. He oído. La noche del asterisco. La noche del ojo. Ya se lo han dicho, ¿verdad? Vale, la noche del ojo. Podrías no ser frívolo delante de muertos. Ya saben lo que dicen. Reírse por no llorar. Reaccionamos a estas cosas así después de tantas batallas, malteza. Es inestabilidad emocional, mi señor. No pasa nada. Estamos trabajando en ello. Sí, todavía no han inventado los psicólogos. Cuando... Hay gente que está mirando a Fragua en general. Me miro a mi alrededor. Nosotros podemos intentar ayudarle hasta cierto punto, pero no dude que nuestras intenciones serán sin preparar el bien de la población. Pero me temo que puede que después de este evento haya parte de la población que no tenga muy a bien considerar a personas como yo parte de sus defensores. Y me gustaría que el reino, que por su parte, que intenten paliar esto todo lo posible. Si sabe a lo que me refiero. Lo estoy entendiendo. Se hará todo lo posible, pero... Es probable que ahora mismo cualquier... Criatura que no sea como tú... Que no sea... Perdón, que sea como tú. Intentaremos no herir a nadie. Pero de forma preventiva... Cualquier criatura que sea... Así... Irá a la cárcel de entrada. Ah, no lo ha entendido bien entonces. Su Alteza, permítame. Te parece un poco racista. Es posible que no sea. Si hubiesen sido elfos o enanos, encarcelaría a todos los elfos o enanos de manera preventiva. No me parece justo. No lo es. Haga justicia pues, es su pueblo. Y por eso... Si se tratase de gente de mi pueblo, lo haría. Pero hasta donde sé... Se trata de una amenaza externa... De un pueblo entero de criaturas. Alana coge el escudo y se tira. Sigo a Alana. En esos momentos, María Intercede y dice... Ah, Ruiz, ahora mismo los ánimos no están muy caldeados. Serena, ¿te importa llevártelos? Que me lleve a mi... La situación es que estoy aquí muy contenta. No, están muy tensas. Ahora mismo intentaré hablar con mi hermano más tarde. ¿Por qué me lo has pedido tú? Gracias. Sus Altezas. Hacen un gesto, mucha gente hace un pequeño gesto con la mirada cuando me empecéis a ir. Mientras oye alboroto y gente quejándose dentro. Yo me quedo un momento metiéndole la mirada al rey. Yo creo que es... Camaro. Le ha aplastado la cabeza a aquel... Alteza. Majestad. Porque creía que debía. Ahora vos estás cometiendo... Ahora vos estás cometiendo... Alana de forma gratuita. Pero... Cuando no puedo distinguir enemigo de aliado... No, está claro que no puede. Me voy con Serena. Gracias. Camara. Tengo un rato mirándole. Y luego me voy. Alteza. Os empecéis a marchar. De nada, por cierto. Ya me voy yo también. En este punto veis como se tensa un poco durante unos segundos al ver que os estáis yendo así. No dice nada. Marian está al lado como... Controlando que no suelte nada más. Y hablándole al oído ahora mismo. Vamos a recoger a Hope y a Nadia antes de irnos. Sí. Rale está empezando a despertarse. Vámonos. A dormir la mona. ¿Qué pasa? Me empiezan a... Empecéis a... Pero no hemos... Estábamos sobrias. Os lo explicamos luego, ¿vale? Está todo solucionado. Vamos a descansar en otro sitio. En este... En este punto... Al pasar, Royce, mientras te estás yendo, Carthius... Te dice al oído, rápido al pasar. Tienes mi barco cuando lo necesites. Y sigues... Y simplemente sigues hacia adelante mientras oyes eso. Y sigues... Caminando. Cerráis de un portazo la puerta cuando cerra... Cuando cerrais el castillo. No, no, no. Se cierra como... Como diga la capitana. Se cierra con un... Se cierra con fuerza. No por vosotros. Pero se cierra. El señor es ideal. Pero... Que no... Que se note que no hemos sido nosotros. No. No os digo. Pero hay una energía ahora mismo... Claramente hostil. Fruto de... Quien ha provocado toda esta tipoción realmente. Mientras... Os vais con una sensación agridulce de haber hecho lo correcto. Mientras que a la vez... Alguna gente toma la decisión... Más equivocada. Y mientras estáis con esta... Frustración pero a la vez determinación por... Por dar el siguiente paso... Por dar el siguiente paso... En... Esta trama... Vamos a dejarlo. Los nobles... Los nobles... Y subís de nivel... Los nobles... Los nobles... ¿Qué? Pero si ayer tenía nivel 15... Acababa de subir... Ayer era lunes... No habías ni jugado... Ya sabes a lo que me refiero... No seas idiota... Ay... Nivel 16... ¿Qué ocurre a nivel 16? Muchas movidas... No lo sé... Yo tengo un montón de niveles que no son 16... Que revisar... Lo gestionáis cuando eso... Tiráis dados... Etcétera, etcétera... Creo que iba a por el... Bueno... El extra-attack... Creo... No sé... Los recios nos vamos... De fiesta... A nuestra bola... ¿O qué? Ya... Vamos a lo merecemos... Vámonos... Yo tengo una orgía... Sí... ¿Vamos a qué? ¿Eh? ¿Qué? Literalmente... A ver un bolsillo... Tiene una pequeña orgía de bolsillo... Ahí dentro... Orge of holding... Orge of holding... Nos vamos a la... A la taberna más... Barata que haya... Vestidos de galísima... A dar... Tolcante... Sentados... Sentados con unas cervezas... En una taberna de mala muerte... Cabreaos... Cervezas servidas... En taza de madera... Increíblemente poco prácticas... Podemos dar el canto literal... A comer unos kebabs... Y el canto literal... Y liarla pardísima... Y liarla pardísima... En la... En la cantina... Me he tirado toda la sesión... Ven pensando... Buah... Como el fin de fiesta... Nos pillé jugando... Al kebab... Digo algo... Digo algo... Al kebab... Al kebab... Esta es la escena del... Del saguarma... De Avengers... El saguarma... Sí... Pero... Enfadaos... No cansados... Sino todos enfadados... Sí... Ni siquiera... No nos han tirado... Ni unas tristes monedas... Son demasiado clasic... Para eso... Bueno... También... Argumentablemente... Nos han tirado... El apoyo de todo un país... ¿No? A nosotros... A cambio de ser racistas... Bueno... Supresión de derechos para uno... Ejército tope guapo para otros... Así es como funciona... Claro... Derechos a uno... Le estás quitando derechos a otros... Tienes que restarlos a otro sitio... Claro... Si no... Tienes que mantener un equilibrio de derechos... Si algo me ha enseñado a mí... A mí España... Es que... Los reyes son justos... Ojo... 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 Venga... No sé... No sé... ¿Viva España? ¿Viva España? Conoce... Ya... Mario no despide hoy... El streaming... Venga... Hoy despide... Pues... Poner la mascarilla... Agüita... Y doterarse... Y cuidarse y quererse... A uno mismo... Para beber el agua... Sí, quizás... Y todo será de verdad de deporte... Todo será de verdad de deporte... Hasta luego... Buenas noches... Chao... 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 Chao...